Bienvenidos a una aventura más en el rodar de la pelota. Se abren las puertas del templo del fútbol mundial, el mítico Estadio Azteca, sede de este partido de ida en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Estamos en la edición 57, la décimo cuarta con este nuevo formato y nombre, son los mejores de la zona y la máquina buscará establecerse en la cima como el más ganador y por ello Juan Máximo Reynoso tiene este once. Marco Cancino, Adrián Esparza, Tito Villa, su servidor Javi Sol. Tito Villa se arranca la máquina. Muy buenas noches para todos, un placer acompañarnos. Varios cambios con base al último once que presentó en Liga y en CONCACAF. Champions corona en la portería, línea de cuatro para el Yagi Martínez, Aguilar, Escobar y Aldrete, doble contención para Vaca y Lira. Por delante de ellos jugará Charly Rodríguez, un poquito más adelantado, por izquierda Romero, por derecha Antuna. Y el número nueve, el punta, bueno el 29 en este caso será Santiago Jiménez, es lo que presenta Juan Máximo Reynoso esta noche frente al Montreal, mi querido Javi. No a la violencia, lo que está mal, está mal. Es la postal y es la imagen que queremos ver en los estadios. No podemos dejar a un lado lo que sucedió en Querétaro y queremos ver familias, queremos ver unión. Marco Cancino juega Montral en el Estadio Azteca con muchos recuerdos de canadienses antemexicanos. Sí, como no Javi, qué gusto saludarte. Igualmente Tito, Adrián y a toda la gente que nos acompaña. Y este es el once que presenta con Bresa, con Camacho, Waterman y Johnson en zona defensiva. Pazong, Braul Guilar en las laterales o carrileros. Medio campo con la Pailan en el finlandés. Víctor Van Giamma, Ismael Coné y adelante con Mihailovic y ojo con Joaquín Torres, el argentino que es un auténtico demonio para esta escuadra de Montreal. Un equipo más de la MLS que busca, ojo con lo que sucedió ayer, ya León trae una desventaja de 3 por 0 en la ida. Acabamos de ver y vivir el 3 por ser en desventaja también de Pumas. Ahora en condición de local Cruz Azul tratando de romper la racha de tres derrotas consecutivas en liga. El mensaje es claro y contundente y hay que llevarlo todos hacia los estadios, ver de vuelta a las familias y exigir las garantías para las autoridades de cada entidad federativa en cualquier lugar del mundo. Para que esto sea un sitio de recreación, de alegría, de familias, de chicos, de grandes y que la pelota de una vez por todas se deje de manchar, se deje de ensuciar. Aquí estamos para disfrutar, Marco Cancino, de una gran noche. Los equipos mexicanos y los de la MLS empiezan a tener cada vez más problemas, una rivalidad cada vez más fuerte. Y hoy Montreal, que en este mismo estadio Azteca ya jugó una final hace siete años, quiere dar el campanazo, quiere provocar el Aztecazo. Primer tiempo en la voz de Marco Cancino. Gracias Javi, que ya despachó en su eliminator anterior al equipo de Santos de la Comarca Lagunera y se lo despachó también goleándolo. Ahora que hablamos del tema de los goles de a tres para arriba, los partidos así en los últimos tiempos para los equipos mexicanos. Silvatazo del árbitro, Ojai Dujaine y arrancan ya los primeros 45 minutos. Aquí estamos a través de TUDN junto a Javi Sol, Tito Ficha, Adrián Esparza en el terreno de juego, a quien saludo de inmediato y ya con la primera falta del partido. Adrián, la joya Esparza, ¿cómo estás Adrián? ¿Cómo estás Marco? Qué gusto saludarte, si la primera falta del partido se la cometen a Joaquín Torres con muchas bajas. Cruz Azul llega con cuatro lesionados, una baja táctica que fue la de Brian Angulo. Ya estaremos platicando el caso de los lesionados, cuándo estarán de regreso. Y por parte del Montreal Impact también, sin Rommel Kioto, que ojo, estaba por acá en la Ciudad de México. Y es que todo el equipo viajó porque al finalizar este juego se van rumbo a Nueva York en un vuelo charter. Pero, insistir, la baja muy importante de Rommel Kioto. Claro, no está ni siquiera en la banca. Rommel Kioto, allá viene el servicio a la área. Por suspensión. Sí, de acuerdo, por suspensión exactamente. Mientras vemos esta en la salida, el intento que tiene el conjunto canadiense. Será servicio de manos para el equipo mexicano. La máquina cementera de Cruz Azul. Atrás allá con Chuy Corona, que regresa al arco de los movimientos del fin de semana. La derrota frente al conjunto del Puebla. La tercera derrota consecutiva en liga. Modificaciones de los que no jugaron y hoy aparecen, además de Chuy Corona, también está el regreso de Pablo Aguilar, mi querido Tito. Rafa Vaca y Uriel Antuna. El resto, siete de los que estuvieron en la derrota apenas el sábado. Sí, muchos conocidos, sobre todo en la columna vertebral del equipo, ¿no? A falta del Catita Domínguez que está lesionado. Hoy lo suple Escobar en ese sector. El Zagui Martínez aparece por derecha. La doble contención que también ya venimos conociendo. Aldrete que funge como lateral por izquierda. Y después, el agregado de Romero por el sector izquierdo, que es el tipo del cual se espera aún más de lo que ha mostrado. Es un tipo que tiene mucha calidad y que se espera que le aporte muchísimo al ataque cementero. Sí, Romulo había jugado los últimos dos partidos. De Liga de Campeones de CONCACAF. Lastimado. Buenas sensaciones y sí, es de la lista que ya señala Deanne Esparza y que nos profundizará más adelante con respecto a las bajas que tiene hoy Juan Máximo Reynoso. Por lo pronto ya va el cuadro canadiense tocando con Johnson. Ahora con el Brown Gillard, este haitiano de nacimiento, canadiense de nacionalidad. Una historia peculiar que ya nos estará platicando también Javi Sola de este hombre. Sácar y Brown Gillard atrás allá con la empresa extendiendo para Basón que hace jugar ahí a Banjama en el mediocampo. Es Ismael Coney, el joven también de marfineño de nacimiento de 19 años. La pieza importante ya en este arranque de temporada también en la MLS para este conjunto de Montreal. A servicio de manos que tendrá el Shaggy. Cruzando el mediocampo al frente buscando ahí en el taconazo el bebote. Hay una infracción en la falta y será balón para el equipo cementero. Charlie Rodríguez recibiendo esta infracción que el árbitro ya señala. Ha sido complicado el arranque para Montreal. Este club de fútbol que viene de perder contra Filadelfia y también los cambios ante un equipo de la máquina que está en pleno maratón celeste. Algo que arrancó con una cuota de 7 partidos en 21 días. Así que la máquina va librando la batalla, avanzando rondas y manteniéndose en la liga, Marco. Sufriendo un poquito de más de la liga me parece, pero sí ahí va en esa carga intensa que tiene el cuadro cementero en cuanto a calendario se refiere. Y de la cual se quejaba muchísimo Juan Máximo Reynoso en las últimas conferencias. Diliar atrás allá con Johnson. Tregando ya para Víctor Van Giava. Se atrasa hoy para el francés Rudy Camacho y otra vez con Van Giava la presión que hace el cuadro cementero. Los abucheos ahí en la tribuna. Toca la pelota, la presión, a ver si alcanza ahí en la barrera. Fuerte entrada. No hay falta, o si hay falta, el árbitro se acerca, deja continuar. Y cuidado porque la painada la tiene dentro del área. Cuidado, aparece bien la cobertura defensiva de Escobar para sacar la pelota del paraguayo. Pensé que iba a pitar la falta, la entrada me parece que era de infracción. Sí, pero deja correr de buena manera. Habrá que ver si cuando se termina la jugada no termina amonestando a Eric Lira que se tira de manera bastante imprudente. Llegó tarde Eric Lira. Coné. Ahora sobre Joaquín Torres, no hay falta, sale fuerte Waterman, rechaza la pelota y ahí está el árbitro. Dice, a ver, tú fuiste. Le dice Lira, no. Aguánteme si fuiste tú. Y yo te vi. La mano, la mano. Está todo bien. Dice Eric Lira. Todo bien. Ahí a Daniel Parchman, que es el árbitro central, el jamaiquino. La cuarteta arbitral jamaiquina para este encuentro. Creo que le salió pues bien ahí la estiradita de mano, ¿no? Sí, es. Porque la entrada quisiera para tarjetita amarilla. Antuna, trabajando la pelota, el brujo, viene con el servicio al área, cuidado, el balón en el bote. Romero no puede alcanzar el esférico, viene el rechazo a esta estación donde con total tranquilidad la va a tener allá Pablo Aguilar. Cruz Azul marcó con el clásico 4-2-3-1, podemos decir, con Charlie adelantado, jugando por detrás de Santi Jiménez. Por el lado de Montreal, la única modificación con base al once que presentamos cuando dábamos la alineación. Vemos una modificación de la Palaini jugando como uno de los atacantes. Y es Mihailovic el que se tira por delante de los contenciones, hablando de Coney de Van Yama, ¿sí? A hacer ese enlace con los puntas, el otro punto obviamente es el argentino, Joaquín Torres. Me parece que es bastante agradable la propuesta que viene a presentar Montreal. Digo, a pesar de que es un equipo que maneja muy bien su línea de cinco, porque también ofende mucho con sus carrileros. Salida con Adrián Aldrete. Ante la cara, entrega bien allá para Romero, que filtra para el bebote. No es su zona, pero lo va a intentar. Recorta el primero. Problemas. Le marcan perfectamente entre dos. Le terminan robando la pelota. Digamos que alternaron ahí la posición. Y Romero, que es mucho más habilidoso en esa zona. Le sirvió a Santi Jiménez, el bebote que se encerró literal ahí en esa posición. Sí, el bebote que tiene una te deja, Marco. Porque viene otra, Charlie. Levanta la cara, viene con el servicio. Atrás, la pedía ya. Muriel Antuna, ni para Antuna, ni para el bebote. Se reclaman ahí los dos. Algún movimiento que no le gustó el bebote. Quiero decir, Antuna, que le reclama a Santi, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Antuna estaba absolutamente solo en ese segundo poste. Si el centro de Charlie lleva a buen destino, seguramente el número siete de la máquina hubiera podido marcar el primero del partido. Pero Cruz Azul, en principio, con un buen pase de esos punzantes entre líneas, para habilitarlo a Charlie y generar la primera época. Allá va el Shaggy, buena. Levantan la cara, tres dentro del área, servicio. Cuidado, pide en mano. No hay mano, me parece. La barrida sí es medio extraña, digamos, de Brown-Guillard. Toca la pelota después en un rebote, le queda ahí. Habrá que verse el contacto. Incluso habiendo contacto, me parece que no es para señalarla como infracción de penales. Tito Villa, ¿qué piensas? No, no hubo contacto en principio. ¿Entrada? No, 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 y con la repetición me queda más claro. Acá vemos el pase de Romero, que bien lo encuentra a Charlie. Después el centro, ni para el bebote, ni para Antuna. No sé si se quejaba de eso, como diciendo, no fue ni para él, ni para mí. ¿Para quién fue? Pero como que reclamó Santi, ¿no? Quizá la posición de que estuviera más adelante dentro del área, no lo sé. Pero ahí Antuna le reclamó, quizá el reclamo debió haber sido para Charlie. En un servicio que fue, pues, literal la tierra de nadie. Adrián Esparza, estoy contigo ahí en el terreno del juego. La última entrada aquí en la cancha de la Estrada Azteca en Concacá fue un entradón. Hoy, ¿cómo andan las cosas? Sí, estuvimos pegándole inclusive a los 30 mil en aquel partido contra Forge. Hoy me atrevería a decir que habrán unos 16, 17 mil hasta este momento. La verdad es que casi el doble de gente en aquel partido de octavos de final. Y eso que hoy el rival es mucho más peligroso y trae elementos muy importantes que ya estaremos comentando de ellos. ¿Y el precio fue el mismo? Porque también aquel día fue... Es el mismo precio y está al 2 por 1, de hecho, en los boletos para hoy. Bueno, veremos si viene más gente. Viene Romero al servicio. Al área, el bebote, el remate de cabeza, el arquero. A Tajadún de Bresa. Ya se cantaba el primero, estaba solo. Solo Santi Jiménez. Qué remate y qué tremenda reacción del arquero Bresa, Tito. Sí, absolutamente solo el bebote. Esas son las que tienen que capitalizar el número 29 de la máquina. Obviamente hay que darle mucho mérito a lo que hace el italiano, a lo que hace Bresa. Porque lo agarra contrapierna, lo agarra recorriendo, pero el remate del bebote no va tan esquinado. Eso le da la posibilidad al número 1 de recuperarse en ese movimiento a contrapierna y evitar el primero de la máquina. Javi, esto es un atajadón, diría el Kikín. Atajadota, ¿no? No, totalmente, totalmente. Para un Cruz Azul que empieza a tocar la puerta y la llegada constante que está teniendo esta dupla que se espera se pueda consolidar. Sabemos que Reynoso ha tenido muchas rotaciones, pero creo que estando ya todo el equipo completo, lo de Santiago con Antuna, evidentemente se busca que lo logren hacer bien con Cruz Azul. Y por edad, aunque Antuna está ya un poco más sólido en la mayor, no dudes, Marco, que estos dos también en algún momento estén defendiendo por varios años al tricolor mexicano. Son parte de esa base de la nueva generación junto con Vega y otros más. Y no te vayas tan lejos, quizás está en la próxima fecha FIFA, ¿eh? Un ojito ahí está lesionado Rogelio Funes Mori. Además, su funcionamiento en los últimos, qué digo, semanas, meses, podemos decir, es sumamente cuestionable. Bueno, viene de marcar ante el América, Marco, no seas también tan negativo. Sí, 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 regresó a la senda del gol. Pero también ha fallado ese día, también falló varias. También falló varias. Y la verdad es que no extrañaría evidentemente alguna... Ya llegó mi Buse para recuperarlo, no te preocupes, mi Marquín. Se me olvidaba que estás en el Buse Bus. El Brujo recuperando la pelota Antuna. Ante la cara y toca atrás ya para Eric Lira. Ahora abriendo allá para el Shaggy. Más atrás, circulación para Aguinar y este para Escobar. Entre paraguayos el toque del esférico abriendo ahora para Adriana Aldrete. Presión ahí tibia que hacen los canadienses. Tocan para Escobar, ya viene Lira por el esférico. Tocan mejor allá para Chuy Corona. Allá hacia adelante Mihailovich y Torres. Una presión, digamos, tibia en la que hacen los dos más adelantados de esa escuadra de Montreal. Me parece que se precipita ahí Chuy Corona y termina regalando la pelota. Sí, sobre todo por lo que bien mencionabas, que no es una presión tan intensa, ¿no? Por parte del equipo de Montreal. Y es ahí donde tiene que haber más movilidad. Tratar de encontrar la manera de hacerse fuerte con la posesión del balón. De empezar a encontrar esos espacios. Y sobre todo los carriles por donde Cruz Azul ofende y hace daño, ¿no? No hay falta, dice el árbitro. Charly buscaba ya el rebote. El rebote lo sigue teniendo Charly Rodríguez. Le mete la pausa, le mete el freno. Tranquilidad tocando hacia atrás. Y ahora lo hace para Aguilar. Circulando ahora para Escobar. Rafa Vaca. Uy, ya se equivocó. La entregó para Mikhailovich. Y cuidado con la velocidad. Aparece bien allá. Escobar para salvarle la plana. Rafa Vaca que le había regalado y gachó. Sí, y esas son las que le reclaman muchísimo la afición a Rafa Vaca, ¿no? Esos pases de rutina que muchas veces deberían de ser, sí. Valga la redundancia. De rutina, ¿no? Y terminan generando jugadas de mucho peligro. Bien solventada esta última. A ver si no se me enoja, Adrián Esparzo. Sí, perdón. Perdón, Adrián. Adri, querido. No, se equivocó, se equivocó tal cual. Ven con eso, se equivoque. Hay que decirlo. Que son las menos. También es una realidad. ¿Cómo es que le dicen, Adrián? Vacanté. 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 Comparándolo con el contención del Chelsea. De repente tendrá ciertas cosas positivas, ¿no? Rafael Vacanté. Rafa Vacanté. Se está hablando de trepado en camiones. ¿Qué me dices? El de Adrián Esparzo, ¿no? Con Rafa Vacanté. Con otros tantos más. Y el Lucuco Angulo, ¿dónde anda? ¿Lucacu? ¿No fue convocado a la fiesta hoy o qué? Hoy no lo requirió Reynoso. Lo está guardando para el juego contra Pumas. Ya decías tú, Javi, del ritmo tan intenso que tiene Cruz Azul. El sábado aquí mismo va a estar recibiendo a los Pumas. Después el lunes viajan a Canadá. Regresan para enfrentar a Pachuca, que está imparable. Entonces, Reynoso se las ha tenido que ingeniar. Y además con varios lesionados. Ahora comentamos cuándo regresan los cuatro lesionados que tiene Reynoso. Mikhailovich. Dado la presión y el bebote la termina ganando. Ahora lo pueden tomar mal parado. Tocan perfecto allá para Charlie. Filta el esférico. Va con Antuna. Antuna le puede pegar. Le pega, pero espantoso al esférico. Hay una barrida. El salvador es el activo de esquina para la máquina, Javi. Y tenemos acción de la Major League Soccer para que no pierdan de vista la agenda de 2DN. Ya regresó el fútbol de los Estados Unidos al tiempo que seguimos viendo estas llegadas incesantes. El Amaquín, el Inter de Miami contra el LFC. Ojo con Carlos Vela. Empezó a hacer goles. Ya se nos había olvidado Carlos Vela. Está más presente que nunca. Acompáñanos 12 de marzo por Univision y 2D. Arrancó on fire. On fire. Pero él no quiere estar. Ya no, que no lo esté. Ya, por favor. Por favor. No quiere, no quiere. Ya ahí está. Chicharito también está haciendo goles. Y él sí quiere estar. Pero pues ahí hizo. Ya viste con qué tono te lo dijo. Y Macías ya empezó a anotar goles también, ¿no? No, no, no. Y sí quiere estar. ¿Qué pasa en los años mundialistas, Marco? Que de pronto todo el mundo se enciende, ¿no? On fire. On fire. Se acuerda. Ay, viene el copo. Se ponen las pilas. O también Daniel Brujo Antuna. No es goleador, pero apareciendo con la máquina y siendo una pieza fundamental para el equipo celeste por ese extremo, por esa zona de la derecha. Sin duda el jugador más desequilibrante de la máquina en esta mitad de torneo, podemos decir. ¿En el Charly? Sí, para mí sin duda, ¿eh? Los dos, ¿no? Sin duda. Muchísimo desequilibrio por Antuna, mucha confianza en el mano a mano, goles, asistencias. El grupo Tamarindo le hacía mal, el dúo Tamarindo, perdón. Sí, sí, sí. Le hacía mal. Toca la pelota Charly. Aparece ahora Eric Lira. Hace la circulación allá con Aguilar. Aguilar va de regreso para Escobar y será trabajo de paciencia para el equipo cementero en estos minutos donde evidentemente los de Montreal buscan no perder la zona que hay falta sobre el grupo. Falta clarísima y será además de tarjeta amarilla. Adrián Esparza. Sí, ahora te comento exactamente de quién se trata, pero sí es la primera tarjeta amarilla. Se escapaba por completo por esa banda, se iba completamente solo. Y por esa razón viene la primera tarjeta amarilla. Si no me falla la vista. Es Bazón, Adrián. Es Orhan Bazón, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ya lo salvaste porque iba a decir a otro. No, no, la joya está muy atenta. Tiene ojos de lindos. Mirada de águila. Exactamente. Me queda el otro lado, pero alcanzamos a ver un poquito ahí el número. Es un jugadón de Antuna, ¿no? Perfectamente dándose cuenta que el marcador se iba a pasar y se la tira, literalmente, o sea, el espacio ganando con el pecho una gran jugada del grupo. Pero la tiene hecha, ¿no? O sea, esas descolgadas de Antuna, esa explosión, ese turbo, es una pesadilla que si no le haces un 2 a 1, cualquier equipo que lo enfrente, caes en la trampa y mira lo que se va a generar, Marco. 3 y 2, 5, 1 más, son 6 dentro del área buscando el remate de la máquina. Le va a pegar Charly. Todo el equipo de Montreal defendiendo esta. A ver qué trae la táctica fija. Ya viene el servicio, el remate de cabeza. Romero sacando el remate que se va apenas desviado del arco. Otra más de la máquina, Tito. Buen servicio de Charly Rodríguez. Aquí vemos cómo lo encuentra. Pasadito el primer poste por detrás de Waterman a Ángel Romero. Que pone un poquitito el brazo, ¿no? Para hacerse de la distancia de su marcador. El marcador obviamente se estaba quejando, hablando del número 16. Y después no le puede dar dirección de portería. No puede darle el remate de cara al suelo. Y es ahí donde se termina desperdiciando la segunda de la máquina, Marco. Se viene Montreal. Pasadito, allá viene Montreal, servicio al área, buscando a Torres. Perfectamente en el anticipo está Escobar para robarle la pelota. Y después el que se duerme es el Shaggy. Y despierte, ya se le entrega para el brujo que ya se quitó el primero. Busca, filtra. Pared larga con el bebote. La velocidad de Antuna va a cobrar factura o no. Allá viene Uriel, servicio al área. Puede venir el remate. No, antes bien Johnston rechazando esa pelota. Y en el rebote la tiene Charly. Qué rápido es Uriel Antuna. Y como un futbolista cuando anda con confianza, prácticamente todo le sale. Pareciera que es el primo bueno del que estuvo en Chivas, ¿no? Tenía un entrenador que decía que los futbolistas son estados de ánimo, mi querido Marco. Sí, y me queda claro. Ahí te lo dejo de tarea. Un entorno quizá diferente. Un arranque de temporada. Si bien es cierto que la máquina con de pronto resultados medios inciertos, pero en el desempeño individual. Es más, cuando no está, cuando no está Antuna, se le extraña en esa zona. No, pero aparte ya lo decía Javi, Cruz Azul entiende y sabe que tiene a un futbolista el cual puede explotar muchísimo y le puede sacar muchísimo provecho. Y ya vemos en demasía esos trazos, ¿no? Cruzados, buscando el mano a mano, ponerlo en ventaja Antuna, ¿sí? Recibiendo por lo general a la espalda o incluso al pecho, al pie, como lo vimos en la acción anterior. Y el tipo por lo general cuando está mano a mano se impone por la gran velocidad que tiene. Pasó, toca atrás. El esférico ya para Rudy Camacho, el francés. Tiene tiempo, tiene espacio para tocar, para decidir. Sigue allí en corto ya para Johnson. Este para la circulación con Benjama. Víctor Benjama el capitán. Ahora abriendo para Broguilar. Este que, cuéntanos Javi, la historia de este hombre, Zachary Broguilar, es sumamente especial. Bueno, todos recordamos a Alfonso Davis, ¿no? El mejor futbolista canadiense del presente y uno de los mejores embajadores de CONCACAF. La historia de Alfonso Davis a través de la adopción de una familia canadiense. Él llegando como, vamos, de una familia en África que huye de un campo de refugiados. Bueno, en este caso también se da una adopción. Zachary Broguilar nace en Haití. Lo adopta una familia de Quebec que tiene lazos, obviamente, en Francia. Y él en la Academia del Olympique de Lyon es donde empieza a desarrollar su futbol. Y termina siendo ya un seleccionado nacional canadiense. No olvidemos que Canadá actualmente, Marco, es la número uno en CONCACAF en este camino a Catar. Y ahí está Zachary Broguilar con ese enlazo que hay con nuestros hermanos del Caribe. Y bueno, con Canadá que abre las puertas, obviamente, con diferentes nacionalidades a su selección. Cuidado con esta. El brujo la tiene. Cae el primero, el primero gol. ¡Gol! 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 El que anda de vena, el que anda encendido, el brujo. Uriel Antuna pone el primero para la máquina. Así, a los 20 minutos ya de esta primera parte, aprovecha esta acción Tito Villa. Y sí, está encendido. Aprovechen al brujo, Uriel Antuna, porque de estas no, no la va a fallar. Aquí se equivocan. Se pone de frente al arco. Y la manda a guardar, Cruz Azul, ya lo está ganando. ¡Uno por cero, Tito Villa! Sí, el error de Basón y de Waterman de ir los dos a disputar ese balón con Santi Jiménez, dejando la banda absolutamente solo. Ninguno de los dos puede llegar a contrarrestar ese servicio de Aldrete. Y es ahí donde aparece Antuna, por la espalda de todos, para controlar y meter un fierrazo cruzado. Ya hablábamos del momento del número 7. Bueno, nos ratifica lo que decíamos de sus grandes cualidades. La velocidad para acomodarse el esférico, para encarar a Bresa. Y después, su calidad técnica también para definir con ese trazo cruzado. Y algo que se le criticaba y mucho a Adrián Esparza, el último toque. El del servicio, el del remate a gol. Aquí lo hizo todo perfecto Adrián Esparza. Sí, y es que la verdad es que es algo que se le ha dado en Cruz Azul. Hay que recordar que le anotó a Monterrey, le anotó a León. Ahora le anota al Montreal Impact su primer gol en CONCACAFliga de campeones. Está definiendo bien, pero sobre todo lo que ustedes mencionaban, tiene muchísima confianza, en gran parte, por lo que ha hablado Juan Reynoso con él. Porque está centrado el jugador, porque lo que me dice el cuerpo técnico es que el jugador hoy vino a ser un referente en Cruz Azul, vino a ser un elemento disciplinado, vino a ser un profesional y creo que estamos viendo un Uriel Antuna completamente diferente al que habíamos visto en los anteriores años. ¿Cuenta esta como asistencia o qué, mi querido Javi, de parte de Basondo? Bueno, la verdad es que sí, eso es una falla, pero es la zona predilecta donde habíamos mencionado que Cruz Azul podría hacer daño. Y coincido totalmente en lo que ya señalan, ¿no? Son 24 años para Uriel Antuna, un futbolista de Gómez Palacio de Durango, que en algún momento fue al Groningen, a los Países Bajos, que estuvo fichado por el Manchester City dentro de ese scout que hacen de jugadores jóvenes. Obviamente ya no estuvo con el conjunto inglés, pero nos habla del crecimiento que tuvo Antuna, que también en el Galaxy logró llamar la atención para ser llamado al fútbol mexicano de vuelta. Y hoy es uno de los consentidos del Tata Martino y con argumentos, Marco, para seguir siendo llamado. Sí, digamos que antes no había muchos argumentos, honestamente. Y no solamente un servidor, ¿no? Habíamos varios que le criticábamos. Eso el Tata Martino hoy lo llama y la verdad es que con este nivel, evidentemente es una pieza convocable para la selección. La puede tener ahora el Bebote, el Bebote de frente, el 2 por 0, el Bebote... ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! No me pareció de inicio, no me pareció de inicio. Yo también estoy contigo, Tito, y le quedó apenas poquitito arriba el remate del Bebote. Ahora, pero cuántos errores de concepto por parte de la defensiva del Molterreal, porque le están haciendo daño con trazos de 50, 60 metros, Marco. En esta lo leen perfectamente al Bebote, el movimiento que hace a la espalda de los centrales. Y lo encuentran, la inteligencia del Bebote para acomodarse con la cabeza, ¿no? El esférico para tratar de evitar ese contacto de cuerpo a cuerpo con la marca. Y después en ese desacomodo no se termina rehaciendo bien para la definición de la jugada. Se equivocaron los de Montreal y ahora la tiene Romero. Error en la salida, servicio al área. El balón que pasa, alcanza ya a rechazar. Mijailovich y después hay una falta de Aguilar. La gente reclama en la tribuna, Adrián Esparza. Sí, parece que solo se va a quedar en falta, no habrá tarjeta de amonestación. La verdad es que le ha costado mucho históricamente al Impact de Montreal visitar territorio mexicano. Nunca ha podido ganar, perdió contra Santos en dos ocasiones, incluyendo los octavos de final de esta edición. Y uno más frente al Atlante y empató con Pachuca y América. Es decir, en cinco partidos jugados en territorio mexicano, nunca ha podido sacar el triunfo. Y bueno, en este sexto ya está perdido, ¿no? Ahí están los números muy claros. Porque han sido las visitas, ojo, ¿no? Las visitas de esta escuadra a suelo mexicano. Salida con Johnston. Entregando ya para Cone. Atrás allá con Rudy Camacho. La máquina es ahora quien repliega. Cruz al medio campo, Waterman. La pide por fuera, Basón. Sigue Waterman. Entrega y escala ahora sí con Basón. Hay uno, dos en el área, solamente buscando el remate. Es que es... ¡Uy! Está una desventada. Y Basón. Será esférico para la máquina cementera de Cruz Azul. Recordamos ese equipo con el Pipa Benedetto siendo el gran héroe de aquel conjunto dirigido por Gustavo Matosas. Y lo que pudo haber sido romper la racha. Hay que recordar, Marco, Tito, Adrián. Esa hegemonía que existe, que está presente. Son 16 años seguidos que un equipo mexicano termina levantando el título. Y por ello, los esfuerzos que ha hecho el resto, pero sobre todo lo cercano que ha estado la MLS. Estuvo el Real Solé, que en el 2011, ante Rayados. Estuvo Montreal contra las Águilas de la América. Lo hizo Toronto contra Chivas, pero no ha podido. Incluso el LFC de Carlos Vela contra Tigres. Es el gran reto que tiene el MLS, Marco. Sí, y en esta ronda están prácticamente despachando ya. Por lo menos un par, ¿no? Lo tiene ya muy complicado, tanto el León como los Pumas. Sobre todo porque hay un factor que hay que considerar aquí, Javi. El gol de visitante. Y si mete un gol de visita, reciben, vamos, un gol en casa. León y Pumas para las vueltas. Chao, ¿eh? Se ve muy complicado. Sí, de acuerdo. Romero con la pelota, al que casi no ha entrado en contacto con la pelota, ¿eh? Hay que participar mucho más. Ahora tira en la pared con Adrián Aldrete, que viene con el servicio. Ahora con el rebote. El esférico que va rechazado. Está razonando de otra vez. La tiene Romero, que toca y pica. Van con Paca. Servicio al área. Buscando a Antuna. Resento atrás. El rebote le pega así de primera. El balón se estrella. Allá en el Waterman. Y él mismo después. El rebote en la barrera la termina recuperando. Y entrega para el Shaggy. Ahora Antuna. Atrás la pidevaca. Toca para el Shaggy. Buena jugada. Estaba generando la máquina. Qué bien la pensó. La buscó. La generó así el grupo Uriel Antuna. Y después el rebote le estaba pegando con mucha idea para mandarla a guardar, Tito. La tejieron muy bien de izquierda a derecha. Nació todo en los pies de Romero. El trazo de Vaca para Antuna. Cómo se la baja el rebote. Y después no puede definir ante la marca del defensa de Montreux. Tenemos una invitación para que estén listos y descarguen ya. A partir del 31 de marzo. Zona 2DN. Nuestro canal de streaming con todo lo mejor del deporte. Será gratis. Y será en español. Solo en VIX. Descarga la app ya. Y disfruta con nosotros todas las sorpresas que tenemos para ustedes. Véanos. Se va a poner espectacular lo que viene en VIX. De verdad. Así es que estén pendientes para descargarla. Es como nos gusta mi Tito. Con la G que más nos gusta. Levantan ahí los técnicos en las bancas. Adrián Esparza. Dan voces, indicaciones. Cómo anda el nervio ahí en el terreno de juego. La verdad es que los dos tranquilos. Tal vez es Wilfred Nancy el que da más indicaciones. El técnico del Impact de Montreal. Juan Reynoso muy tranquilo. Conversando con sus auxiliares. Saben que las cosas se le están presentando. Que se está viendo otra versión de Cruz Azul. Y no la máquina. Que tiene actualmente una racha de tres derrotas consecutivas en liga. En caso de perder una más en liga. Sería la peor racha de la máquina. Desde el 2009. Imagínense. Todavía jugaba ahí mi querido Tito. Imagínense cuándo fue la peor racha que vivía. Fue antes de que yo llegara en el 2009 esa racha. No me la quieras adjudicar. Tú que lo quieres tanto. Yo que te quiero. Tú ya me machacas ahí. Tú le cuidas las tarjetas. Yo llegué después de ese torneo paupérrimo. En donde la máquina creo que fue colero joya. Sí. En el claustro 2009. Por eso te traje. Es que Cruz Azul pierde tres partidos en ese torneo. Y después pierde uno más. Arrancando el siguiente mitito. Por eso fueron los cuatro seguidos con Jaguares. Ahí fue la cuarta derrota. Desde entonces no se tiene tan mala racha como local. Imagínense. Si lo hubiera sabido cuando llegué. Ya hubiéramos apretado ahí los... Pero por eso hiciste 19 goles en ese torneo. Gracias mi jo. Te quiero mucho. Qué bien la arreglaste Adrián. Eres un crack. Andabas regando el tepache. Y después lo corregiste perfectamente. Para que me pasen las tarjetas sobre todo. Alón ahí en la dividida. Adrián Andrete. Y la gente que se reporte. ¿No Javi? Sí. Que participen con nosotros con el hashtag. Tu Liga de Campeones. Que nos diga dónde anda la banda. En esta noche de miércoles. Tuvimos Champions tempranito. Comimos fútbol. Cenamos fútbol. Aquí en Concacafo. Así que repórtense. Lleno el Twitter y el Instagram. Sí señor. ¿Dónde? Ahorita los pasamos. Tito Villa 1982 en Twitter. Emanuel Villa 1982 en Instagram. ¿Dónde mi Javi? Arroba Javi Sol guión bajo. En ambas. Ahí estaremos para leerlos. ¿A dónde? ¿A dónde Adrián Esparza la joya? Arroba A guión bajo Esparza Oteo. Perfecto. Arroba Marco Cancino. Sí. Ahí estamos. Twitter e Instagram. Para recibir en dónde andan reporten. Se tiene esta transmisión. Andales un fuerte abrazo a todos que nos están acompañando en esta pues extraordinaria. Diría doble carterera pero más ¿no? Ya lo dejó Javi. Tuvimos Champions. La remontada del Real Madrid. El tito viene insoportable. Y así hay varios. El que andaba bastante amargado el día de hoy era Marc Rosas. Se le notaba en el rostro desde esta mañana. Y bueno pues nos seguimos con la Liga de Campeones de CONCACAF con esta doble cartelera también después de la derrota de Pumas. Y ahora bueno pues Cruz Azul por lo pronto levantando la cara por los equipos mexicanos en estos enfrentamientos en esta enorme rivalidad con dos de la MLS. Bueno le cuesta a Pedro Caixinha ¿no? El cortar su proyecto precisamente sufriendo estragos contra el Montreal. Son marcadores de 3 a 0 que te reflejan no solamente una casualidad sino que es un trabajo, son planteles. En el caso de Seattle que le pega a León en ese derbi Esmeralda. Ahora tendrá que pagar en el glorioso el conjunto de la Major League Soccer. Lo que sucedió ahora en Boston, Massachusetts con el tema de sí las heladas pero también los Pumas ¿no? Que son frenados ante Bruce Arena. Y ahora lo que está pasando. Ah que buena tuna. Individual servicio al área. Romero. Apenas por encima el remate de Ángel Romero pero sin duda el show. El show se lo está llevando Antuna Tito Villa. El partido de Antuna por favor eh. Intratable, imparable. Ya manifestamos la confianza en infinidad de veces la que tiene pero aquí se tira un autopase y lo deja pagando a su marca. Y después hay que decirlo, sí, le queda un poquito alto el remate a Romero, no le queda a Merced para meter un frentazo firme y se vuelve a desperdiciar otra más. Pero bueno, la noche al momento se la está llevando el número 7. Hilton ahora para el B, bote, sale bien perfectamente Bresa al momento en que la gente en la cancha, Adrián, se escucha el azul azul y la entrada que sigue mejorando. Sí, poco a poco sigue mejorando la entrada, ya te diré con exactitud cuántas personas hay. Muy importante el dato, ¿no? Del equipo de Juan Reynoso que a pesar de que han caído derrotas, suma entre Liga y CONCACAF 14 partidos consecutivos marcando por lo menos un gol. Y ojo porque el siguiente aquí en CONCACAF sería histórico, sería el número 250 de Cruz Azul en CONCACAF Liga de Campeones. El siguiente, están a uno ya. A uno, 249 y contando entonces puede ser hoy pues un día para el recuerdo evidentemente para la historia de la máquina cementera que es además Adrián de los que más han participado en este torneo. Sí, hay que recordar el campeonato, ¿no? Inclusive del 2014 se vence a Toluca y tienen la oportunidad de ir al Mundial de Clubes en Marruecos donde inclusive jugaron contra el Real Madrid. Pero en los últimos años sí ha faltado este torneo. Hace ratito tuve la oportunidad de platicar con elementos de la directiva y decían es el único torneo que nos falta importante. Ya se ganó Liga, Copa, Supercopa, Campeón de Campeón. Hemos ganado todo, pero en los últimos cinco años el que nos falta es este. Lo queremos ganar y el sueño de todos está el ir a otro Mundial de Clubes. Sí, por supuesto, el sueño de muchos en esta institución cementera toca el esférico. Eric Lira, saludos para Bruno Marione, que por cierto es un único, es el jugador, el exjugador, que nos pide saludos para su amigo, para José Luis Santos, alias El Gordito. Y en el Rock Valley, Iowa, saludos para El Gordito, ¿no? Y que ya le baja, ¿no? Ah, no. Oye, y de los campeones de CONCACAF, pero con otros equipos, está el caso de Aguilar, que lo hizo con América. Charlie, que ya vivió también esa experiencia con Rayados. Y de Cruz Azul, con lo que decía Adrián, pues se mantienen ese título con Luis Fernando Tena. Rafa Vaca, el cata que hoy está ausente, y José de Jesús Corón. Romero, bien tocando ya con Rafa Vaca, al drete, viene con el servicio, el remate de cabeza del bebote, que se va por encima. Era otro buen intento de la máquina, que sin duda ha sido a muy señores más, Chuy Corón, ni... No lo nombraste todavía, Marco. Si acaso una vez, cuando le... Cuando se la tocaron atrás ahí al pie, pero exigido nada. Nada. Tenemos duelo de fieras, sacarán las garras, y es que desde el glorioso, a través de Univision y TUDN, en este Grita por la Paz, este sábado futbolero, los esperamos en el León contra los Tigres. A sacarse la espina a la fiera, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Y en qué partido? Vaya, par de duelos, así consecutivos, del equipo de Hollande. El bebote ya presionando en la salida para Waterman. El esférico va rebotado, y será servicio de manos, pero completamente encerrado el equipo canadiense. Y lo sabe Sorjan Basong, este hombre que ya está amonestado, el único amonestado del partido. La presión alta que hace la máquina cementera. Se tarda un mundo, allá Basong. Encontrando para Lapa y la nene. El esférico que va rebotado, cuidado, Romero. Quería ganar el esférico, la tocan ahí, Canacone. Y ahora sí, limpiando perfectamente la zona. Y puede venir, levanta la cara, aparece Brown-Guillard. Encuentran ahora Torres, que casi no la ha tocado. Viene con la jugada individual, sigue Torres. No hay falta, sí. Hay falta, dice el árbitro. Infracción ahí de Escobar. Te quedó de cerca, Adrián Esparzano. Y te digo algo, me parece que primero puntea la pelota Escobar. Me queda aquí de frente. Ya ustedes tendrán la oportunidad de verlo en la repetición. Al final, el árbitro, al parecer, no va a sacar tarjeta amarilla. Pero creo que sí alcanza puntea la pelota. No la toca, no toca el balón. Incluso yo la veo de tarjeta amarilla, porque se tira de atrás. Sí, en ningún momento toca el esférico. Y me parece que esas barridas por detrás, por lo general, son calificadas con tarjeta amarilla. Y al habilidoso, ¿no? Al 10, que casi no lo había tocado. Se quiere hacer sentir el paraguayo en la primera. Sí, de acuerdo. Que se pone mano a mano con el número 10. Y la termina sacando barata para... Y es lo que quizá ahí reclamaba en llama, ¿no? Que se acercó al árbitro pidiendo un poquito más que simple y sencillamente marcar la jugada. Ahí están los gritos de Chukron acomodando. Eric, mira en la barrera. Solamente un hombre ahí en esa zona. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Le dijeron a Lira. Vendrá en servicio. Mikhailovich a pegarle de pierna derecha. Allá va el servicio. El remote que no llega porque antes aparece bien la cabeza de Aguilar para rechazar este esférico y entregar allá para Kone, que viene con el recentro. Otra vez allá tocando la pelota. El cuadro de Montreal busca, intenta ya con Johnson. El trazo largo ahora buscando la velocidad del Brujo Antuna que ha sido un auténtico demoro en el partido. No pudo hacer el control del esférico. Solamente de cabeza termina extendiendo. Después comete la falta. Reclaman ahora ahí de cerca los de Montreal. El Brujo se acerca, le dice, perdón, ya lo vio a Van Yama, le vio la carrocería y dijo, no mejor. No, no, y lo vio el árbitro también que venía con ganas de sacar el tarjetón amarillo y dijo, no, no, no. Disculpa, disculpa. ¿No me usaron? Sí. Y quedó todo. Lo tiró como el maestro lagunero. Blue Panthers son de la misma tierra allá de la laguna. Y mira, así como de lucha libre, suelo, ¿eh? Pero el Brujo está peleando todo, Marco. Sí. En este camino a Qatar se está mostrando, se está exigiendo y eso siempre se va a agradecer para los futbolistas, sobre todo de nuevo ingreso. Me quedo mucho con la declaración que decía que le faltó confianza con Chivas, ¿no? Creo que aquí... Ahí sí salió a la compra. Y eso lo comprometía, ¿no? Y ahora, pues, la verdad es que le puedes negar a Antuna que no ha sido compromiso, entrega, disposición. Eso es mérito también de Reynoso. Sí, por supuesto. Eso sí. La declaración sí me parece que se enganchó ahí con Esparza. La verdad. Basón. Viene con el servicio al área. Echase bien al drete, andando a la zona donde Brauquilliar tiene el esférico ante la marca Casilla Romero, que viene y se castiga. Saque el servicio que va rebotando en el propio Romero. Será lo de esquina para el conjunto de Montreal que quiere en estos últimos minutos de la primera parte, pues, aparecer Tito, por lo menos mover a Corona. Sí, porque no ha tenido mucha injerencia en ese último tercio. No ha generado peligro en la cabaña de Corona. Y, bueno, ahora en estas últimas dos jugadas, con esta incluida, tiene la táctica fija para ver si genera algo de peligro. Vendrá el propio Mihailovic a pegarle otra vez por este sector, con pierna derecha, con base afuera. Allá viene el servicio, el remate que no puede llegar. Hombre al suelo, el árbitro que marcó. Falta, pero ofensiva, Adrián. Sí, le cometen falta a Adrián Aldrete. Hablaban un poco de Víctor Van Llama. Qué jugador, ¿no? 23 partidos de Champions, 10 de Europa League. Subcampeón en la edición de la Champions de 2019. Fue el primer keniano en marcar en un partido de Champions. Y después de esa experiencia con los Spurs, viene directamente al Impact de Montreal. Y, bueno, hoy de los jugadores importantes que tenemos la oportunidad de observar. Sí, claro. Muchos salvos en la Premier. Para este Víctor Van Llama. Ya con nacionalidad también inglesa, pero, como bien dice Adrián, nacido en Kenia. El trazo largo, buscando allá a Joaquín Torres. Perfectamente le roba la pelota, la puntea a Escobar. Y entrega ahora para Aldrete, que de pierna zurda la banda buscando a Ángel Romero. El varón en el rebote, en el rechazo, lo tiene otra vez la escuadra cementera. Allá con Eric Lira. Cambio de frente para el Shaggy. El Shaggy recorta el primero. El Shaggy levanta la cara. Toca, lo hace bien para Lira. Lira, ¿qué hace? Tócanle. La lateral para Adrián Aldrete. Ahora ya para Romero, que hace la finta. Romero, pausa, toca atrás. Cruz Azula no perderla. A esconderla y a tratar de generar una más en este cierre de primera parte. Sí, y sigue buscando, sobre todo, los contenciones. En esta última fue Lira. Esos trazos cruzados, esos cambios de frentes, ¿no? Para poner a la gente que juega por banda, mano a mano, o en posibilidad de dos contra uno. En esta última el Shaggy no se anima a buscarlo a Antuna. No hace un buen control. Después tiene que recomponer jugándose al centro otra vez. Pero ha sido, me parece, Marco, la tónica de este primer tiempo, ¿no? Centralizar para abrir a banda y después mostrar el desequilibrio por las lujas. Y vámonos. Romperla. Aquí Bresa, que no se quiso comprometer. Le reclama a sus compañeros. Pero bueno, pues él, sí, digamos que la zurda no, ni para bajar del camión. No quiso problemas. No quiso problemas. Mejor a reventarla, asegurar esa superficie de contacto del esférico y mandarla hacia afuera. Será servicio de manos que va a tener acá en Shaggy Martínez. Atrás, entregando para Aguilar. 40 ya de tiempo corrido en este partido de cuartos de final. Es el cotejo de ida. La próxima semana, a Montreal para disputar la definición de esta serie. Romero que cambia de banda. Bien, está esta zona. En corto para el brujo. Antuna. Atrás. Allá con el Shaggy. Pausa, tranquilidad. Cruz Azul para no perderla. Asegurarla, tocarla en la lateral. Allá donde Charlie Rodríguez juega con el brujo. Antuna. Atrás con Rafa Baca. Sigue en los toques de la máquina. Ahora sí, dividiendo esta. Trazando largo. La va a llegar. Va a alcanzar. Sí, Andrete. Perfecto. Levanta la cara. Viene con el servicio que va. Y se estrella en la pierna de Brock Gilar. Será todavía posesión para la máquina. Recuerden que este sábado, futbolero, tenemos Cruz Azul ante Pumas. Los Pumas que ya perdieron y ya jugaron hace unos momentos contra New England. Revolución y la máquina que tendrá que dosificar porque es un juegazo, es un juegazo en el regreso de la liga y la gente a los estadios. Lira Romero. Remate. Rebote. Le tiene Antuna. Le metió toda la pierna. Sacó el zapatazo de pierna derecha que se va por encima del arco de Bresa. Le termina imprimiendo demasiada fuerza Antuna al remate. Pues es obvio, el balón te queda bonito, botando en plena área. Aquí lo vemos y le quieres romper el arco. Pero las grandes, ¿no? Optan por la fuerza, exactamente. Era cruzada, dice, mira. Era cruzada. Él mismo se da cuenta, pero esas son de las que quieres como delantero botando en el área. Marcó, a pesar de que el ángulo sí tenía cierta complejidad, podemos decir. Solito él mismo se dijo, ¿no? Era cruzada. ¿Tendrá revancha o no? Allá viene Antuna. Que por mucho ha sido el más importante de la máquina en esta primera parte. Por mucho. El Shaggy. De las opciones y el que los tiene al frente con ese gol, esa muy buena definición. Tocan para Escobar. Ahora para Aldrete, que no hace un buen control. La barrida de Brauquiniar, que tampoco es buena. Después el recorte, este sí es bueno. Sigue Aldrete. Hace una finta. Levanta la cara. Puede sacar el servicio. Ya lo hace. Viene esta Romero, que está de espalda. Se da la media vuelta. Le pega. Era el Bebote ahora dentro del área. ¡Vaca! Pide en penal. El árbitro dice que no hay nada. La quiero ver en repetición, pero creo que Vaca ha dejado ir una enorme para poner el 2 por 0, Tito. Sí, yo estoy contigo. La quiero volver a ver para ver si alguien se cruza en el camino de Vaca antes de la culminación de la jugada. Aquí vemos el Bebote, que bien la baja, después intenta el remate con la marca encima. No era fácil, pero el rebote favorece mucho en la entrada de Vaca y después del control de Charlie. Y sí, es una salvada impresionante por parte de Camacho, que se termina barriendo y evitando que el número 22 haga el 2-0. Entonces, esa esquina. Pero no les parecía falta también sobre Charlie Rodríguez. Creo que alcanza a tener un contacto. Digo, que han tendido los dos, pero veíamos también ahí a Charlie, que al momento de tocar la pelota, un ligero contacto. No la reclaman, pero ahí estuvo, ¿no? Yo lo vi como un forcejeo, un forcejeo natural, ¿no? De una pelea importante por el esférico dentro del área chica, Marco. Y después, sí, se me hace una jugada excelsa por parte de Camacho en el momento de barriendo. Eso te iba a decir, ¿eh? Porque por un momento pensé que era más error de Rafa Vaca que de nada, ¿no? Y la verdad es que es un jugadón de Rudi Camacho. El taponazo que incluso lo deja ahí mal parado al jugador cementero. Y por eso que quizá lo único que le faltó a esta jugada de parte del árbitro central, Parchment, es sacar el tiro de esquina. Ahí hay un forcejeo normal, Javi, ¿ves? Y después hay una culminación. Es el mismo, mira, hay luego un pisotón. Pero ese es producto ya de... Sí, de la inercia, de la inercia. Para mí era esquina. Coincidimos, Marco. De acuerdo. Se marcó. O sea, para el árbitro... No te enojes. No, no te enojes. Es que sí, 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 de acuerdo. Tranquilo, todo tranquilo. Tiene Van Yama. Tocando allí en cortito con Mikhailovich. Atrás allá con Johnson. ¿Ya la perdieron? Este viene el cuerpo. Perfecto con Eke. Cara se pone de frente. Abre la pelota para Bazón. Bazón tiene tiempo, tiene espacio. Toca para la Pailán. En este puede ser dentro del área. Saca el servicio. Que va rebotado y será tiro de esquina para Montreal. Vamos a ver si puede sacar provecho de esta última acción el equipo de Montreal. Decíamos, no ha llegado por medio de la táctica dinámica. La táctica fija ha sido el único medio para poner, para acumular mucha gente. Y le decía Aguilar, le termina tocando a él. El árbitro no la compró. Y le rebota en la mano incluso. No para marcar mano, pero sí para desviarla. Pero sí para marcar meta, ¿no? Meta, sí, de acuerdo. Esta puede ser la última de la primera parte. Con esta la última y nos vamos al entretiempo. Allá viene el silbatazo del árbitro. Viene el tiro de esquina. Cerrando Romero. Perfectamente con el rechazo. Aunque el rebote puede venir para la contra de la máquina. La tiene Charly. Si la tiran, larga. No, no pudo tirar la larga. Y el árbitro además dijo, vámonos. Se acaban los primeros 46 minutos desde la cancha del Estadio Azteca. En la Ciudad de México. La máquina cruza azul, lo está ganando con el gol al minuto 20 de Uriel Antuna. Uno por cero, Montrean. Una pausa y volvemos. Aquí estamos de regreso. Aquí estamos de regreso, no a la violencia. Lo que está mal, está mal. Así de simple y sencillo. Todo listo para que arranquen ya los segundos 45 minutos. Que caigan más goles, Javi. Y vengan. Gracias, Marco. Y ahí está el silbatazo. Se reanudan las acciones. Se activa la clave de sol. Que suden la camiseta. Que le pongan corazón. Que bailen las redes. Y que ruede el balón. Ahí la va llevando el equipo de la máquina. Que hasta el momento, Adrián Esparza. ¿Hay cambios o no? Para estos segundos 45 minutos por parte de la máquina, por parte del Montreal. No hay modificaciones de ninguno de los dos equipos. Y te cuento el detalle de cuando Cruz Azul partió rumbo al vestidor. Iban molestos. Tenían la sensación de que pudo haber caído por lo menos un gol más. Iban molestos. Iban hablando fuerte entre ellos. Porque piensan que en este mismo partido aquí en el Estadio Azteca. Pueden irse con una ventaja que les dé mucha tranquilidad rumbo a Montreal. Ahí están los detalles que tiene Adrián Esparza. Nuestros ojos a nivel de cancha en esta transmisión. Son muchos aficionados celestes los que nos han escrito. Los invitamos a que lo sigan haciendo en el hashtag. Tu Liga de Campeones. La expectativa con la máquina buscando la séptima. Marco Cancino, Tito Villa. ¿Quién les habla? Javier Sol. Tito, ¿qué esperamos de este segundo tiempo? No hay cambios. De pronto se le ha criticado a Reynoso que los movimientos suelen venir de golpe. Y a veces al doble o al triple. Y se descompone un tanto la máquina. ¿Qué expectativa tienes de estos segundos 45 minutos? Sí, eso que mencionas Javi ha sucedido en Liga. En varios partidos. Pero lo que espero de Cruz Azul para este segundo tiempo. Es que pueda llevarse al partido de vuelta una ventaja más amplia. Porque ha tenido muchas opciones. De hecho es lo que comenta Adrián. La percepción del futbolista es de. Nos pudimos haber ido al primer tiempo mínimo con un gol más. Porque ha tenido varias Cruz Azul. Sobre todo vía aérea. Sí, ha tenido varios cabezazos importantes. Ahí a su merced para poner el 2-0. Y no lo ha logrado. Entonces imagino que la tarea o la cuenta pendiente para este segundo tiempo es mejorar esa contundencia. Buena jugada de la máquina. Esta puede ser Ángel Romero. Se va perfilando el paraguayo. Sirve para Uriel Antuna. De primera intención la tiene Charly Rodríguez. Viene con el disparo. Y se va desviado Charly Rodríguez. Por poco nos regala una poesía. El de San Nicolás. Amenazó. Parecía venir con un disparo potente. Pero elige la colocación. Ahí está el toque oportuno de Uriel Antuna. Y con ese punterazo. Por poco nos regala un golazo. Marco Carlos Rodríguez. Sí, una buena jugada otra vez de la máquina. Producto de un error otra vez en la salida de este conjunto de Montreal. Que es cierto, no atacó, no llegó prácticamente en la primera parte. Pero también tendrá que entender, quiero imaginar, que ese gol de visita puede condicionar mucho la serie. Entonces esperaría también un poco más de ellos por estos segundos 45. Y está agresivo Cruz Azul en este arranque del segundo tiempo. De inmediato presionando al guardameta para dividir. Y tocando de primera, Eric Lira. El hombre de las cuerdas. Ahí está moviendo los hilos y pidiendo al Shaggy que vaya hacia el frente. La proyección es para Uriel Antuna. Se va metiendo el brujo. Atención con Antuna. Llega la línea de fondo. Me da el servicio a la pelota. Que queda el disparo. Y no se puede creer lo que se acaba de perder en cuestión de segundos. Charlie Rodríguez tuvo para clavar el primero. Y este, este estaba solo, solo, solo y sin el portero. Y la ha dejado ir Charlie. Y lo sabe. La frustración. Pero nuevamente Antuna. Nuevamente lo de Uriel. Es un escándalo. Tito, cómo descuelga. Cómo le ganan metros a sus rivales. El servicio exenso. Y la falla de Rodríguez. Sí. Antuna, en principio, me da la sensación de que está en la misma línea. Porque tal vez parecía un pasito adelantado. Pero no. Una vez que el tipo arranca, inclusive sobre la línea defensiva, el tipo con la velocidad hace muchísima diferencia. Llega a línea de fondo. Lee muy bien la jugada. El que no la temporiza bien es Charlie Rodríguez. Que me parece que se apresura un poquito a ir a buscar ese remate. Que no le da tal vez ese metrito, ¿sí? De distancia para que el centro pueda venir un poquito atrás. Y es ahí donde después no puede hacer buen impacto. Termina culminando la acción como puede. Y por eso el remate tan defectuoso que se va alto. Incluso creo que le daba hasta para quedarse con ella. Y atención que ataca Montreal. Y busca descolgar el conjunto canadiense. Ya se metieron en el área. Viene con este servicio. La pelota que pasaba no antes. Pablo César Aguilar. Y luego Eric Lira. La gente que se prende en el Azteca. Buscando responder a su equipo que ya ha tenido dos de gol. Pero que no encuentra la anotación en este segundo tiempo. Y Montreal ganando espacio. Ganando terreno. Y puede ser con E. Se da la vuelta. Lassi también. El servicio que termina llegando para el finlandés. Se va dando la vuelta el equipo de Montreal. Pero no puede hilar más de cinco pases. Y ahora Charlie buscará sacarse la espina. En cuestión de segundos tuvo dos. Y ahora recibe falta. Adrián, vamos contigo. ¿Cuál ha sido la respuesta del coloso de Santa Úrsula? La gente está emocionada. La gente está contenta. Y es que la percepción que tengo aquí desde cancha. Tengo muy cerca a toda la saga de Montreal. Les está costando muchísimo poder saltar esa presión tan alta que ejerce Cruz Azul. Desde el saque de meta. Desde el momento en el cual mueven en corto. Les está costando muchísimo trabajo salir jugando. Y por eso hay discusiones constantemente. Entre defensa y arquero. Arquero y defensa. El contención. Hay muchas discusiones entre los elementos de Montreal. En este arranque del segundo tiempo. Y se nota ese esfuerzo. La disposición con Santi Jiménez, con Antuna, con Romero, con Carlos. Que están asfixiando a su rival. Y que los están obligando a dividir. Allá va nuevamente la máquina por la derecha con Uriel Antuna. Podemos contar la de Vaca, la de Romero, la de Santi. Dos de Charlie. Este partido ya tendría para tener al menos tres, Tito. De hecho fue de lo que comenzamos hablando en este segundo tiempo, ¿no, Javi? De la falta de contundencia que ha tenido Cruz Azul esta noche. Si no, el partido por lo menos debería de tener un gol más a favor de los cimenteros. Santiago Jiménez venía para atrás. El rebote le va a quedar a quién? Al conjunto de Montreal. Un pisotón ahí del Shaggy. Y sí, así es el conteo porque fueron tres claras en el primer tiempo. Y aquí, en menos de cinco minutos, ya tuvo dos el Cruz Azul. Cruz Azul, pero no bajan los brazos y empiezan a pelear. Y ahora calman los ánimos con amarilla para Juan Marcelo Escobar. Correcto, la primera tarjeta amarilla para Cruz Azul en este compromiso. Falta en el círculo central. Realmente no tiene Cruz Azul problemas con el tema de las tarjetas. Solo Rómulo Otero tiene una en la serie contra el Forge. Ahora Juan Escobar se convierte en el segundo de la máquina. Ha amonestado en esta con cacáfliga de campeones. Y Adrián, cuéntanos qué opciones tiene también Reynoso. Ya veíamos calentando a los futbolistas de Montreal. Pero sobre los jóvenes que han sido llamados. Y las posibilidades también con algunos refuerzos que han llegado a esta campaña. Sí, Sebastián Jurado, Luis Abram, el Quick Mendoza, Nacho Rivero, Iván Morales, Cristian Jiménez y Rodrigo Huescas. Nacho Rivero no es titular en este partido porque está regresando de una tendinitis. Que no le permitió jugar el fin de semana contra Puebla. Cuando regresan los demás, Alejandro Mayorga ya estará en el partido. Contra los Pumas, me dicen que hay posibilidades de que viajen a Canadá. Tanto Rómulo Otero como Cristian Tabó. Y en el caso del Cata Domínguez le resta aproximadamente un mes para que pueda regresar a las canchas. Y está la cobertura con Adrián que además siempre en sus redes sociales, en Twitter pueden encontrar la actualización. Y en los diferentes espacios azules donde se va compartiendo todo lo que pasa con la máquina. Montreal, cuidado con este balón. Presa termina reventando Sebastián, asfixiado totalmente. Este futbolista de casi dos metros de altura, 6'5". Ahí está, de padre polaco, de madre noruega. Y bueno, que comenzó su carrera profesional jugando hockey. Pero ahora es el portero titular del conjunto de Montreal, como casi todos en Canadá. Pero que no se le den a los pies, Javi. Porque ya vimos que no le gusta tener el esférico en su poder en los pies. Tiene los brazos tan largos, Tito, que no los necesita. Mejora las manos. Bueno, va moviendo Montreal y este puede ser el primer aviso para JJ Corona. La extensión que viene por la derecha. La posibilidad de centro. Aquí está el servicio. Hay un desvío. Marco Cancino. Tenemos tiro de esquina. Y por estas son las que Montreal buscará encontrar petróleo. Y que tendrá que tener cuidado también la máquina, ¿no? En el tema de la situación defensiva, en esta táctica fija. Y ahora después de esta les tengo una invitación. Arrascar ahí en el área de JJ Corona. Le va a pegar Mikhailovich. Este ex Chicago Fire buscando afianzarse. Él ha sido en Jacksonville, Florida. Le va a pegar con la pierna derecha. Y así se perfila. Incorpora seis elementos el equipo canadiense. Ahí está el servicio. La pelota con Escobar que pasa. Y luego Charlie. Cuidado con la descolgada a toda velocidad. Si se conecta, ¿puede venir el servicio o no? Termina aplicando la ruleta. Y luego tocando para Pablo Aguilar. No es su zona. El balón abandona. Marco, te seguimos escuchando. Este 24 de marzo. No te pierdas México contra Estados Unidos. Qué duelo. Esto, por supuesto, en las eliminaturas mundialistas rumbo a Qatar. Choque de gigantes en vivo desde el Estadio Azteca. Desde aquí, desde el Azteca por Univisión. Y tú, DN. O sea, dos semanas. Y eso también está presente en este maratón celeste que ya comentamos, Tito. Cómo tendrá que dosificar Cruz Azul. Pero también el futbolista que sabe que está presente en esa mira que tiene el Tata Martino. Cómo es Antuna. Cómo es Charlie. Y cómo hay en una segunda línea Lira y Santi Jiménez. Sí, pero me parece que es cuando más que nunca no hay que dosificarse, Javi. Hay que darlo todo. Hay que darlo todo. Hay que darlo todo. Y después que el técnico sea el que busque la rotación. Sí. Para tal vez mediar esas cargas, ¿no? De los futbolistas. Sí, alejarse. Tener una muy buena preparación física. Una buena alimentación. Cosificar las horas de sueño. Porque ahí tendrá que estar el futbolista. Y vean Antuna que está inspirado. Allá va el Brujo. Llega con este servicio. No solamente la maga. Levanta de zurda. Ahí está el remate de cabeza. La pelota. Increíble. Cerca, cerca. Nada más. Nuevamente Romero. La conexión del Brujo con el paraguayo. Y el vuelo del guardameta que fue fantástico. Lo de Sebastián Bresa. Sí, para la postal. Para la foto. Para el Instagram. Para el TikTok. Para el OnlyFans. Vean nada más. Marco, cómo voló. Qué bárbaro. Qué jugada de Uriel Antuna. El remate es complicado, por supuesto. Entre la espalda y demás. Y ahí los ojitos que echó el arquero. No sé si se los aventó a Adrián Esparza o a quién. Pero sí, como que era Adrián. A varios. Fue con ti así de uf, ¿no? Cómo me salvé. Bueno, lo viste, lo viste ahí Adrián. Sí, Romero no puede conectar. Con la costilla. Un remate rarísimo. Y bueno, el vuelo del guardameta que dijo presente. Ataca a Montreal. Buena cobertura de Pablo Aguilar. Como demuestra el paraguayo. Con esa mayoría. Con ese peso. Con ese empuje, Tito. Sí, y quería hacer este complemento. Los futbolistas de Cruz Azul se están metiendo antes, ¿sí? A la zona en donde están llegando. Hay que darle ese metrito al centrador. Al tipo que va a ejecutar, ¿no? Hay que darle ese margen de error al tipo que va a dar el último pase. Y en la última acción, Charly Rodríguez no se lo dio en aquella que falla abajo de la portería. Y en esta Romero también se mete un segundito antes y por eso no puede hacer un buen remate de cabeza. Porque le queda atrás el esférico. Bajar esas revoluciones. Exacto, hay que temporizar un poquito en el área. Hay que tener esa calma y darle ese metrito, ¿no? Este, de margen de error al centrador. Adrián, vienen los cambios y en ambos bandos. Sí, el primero será modificación por parte de Cruz Azul. Sale Shaggy Martínez. El que ingresa es Nacho Rivero, que regresa después de esa tendinitis. Ahora te digo, ¿cuál es el movimiento del Impact de Montreal? Perfecto, veíamos la posibilidad para Kamal Miller como uno de los que estarían ingresando por Montreal. A falta de confirmar quién es el que sale y ahora le está pidiendo el árbitro que juegue. Aunque los futbolistas de Canadá pedían un poco de tiempo para que se realizara la modificación. Aquí está el hombre, Sebastián Bresa. Segundo año con el Montreal y quedó cortito, ¿eh? Cuidado con ese despeje. La pelota en la media vuelta termina siendo para Montreal con Waterman. Pegadito a la raya, ataca Montreal. Ahora sí, Adrián, cuéntanos qué pasa. Torres, pocos balones ha tocado este 10 que lo hizo sensacional contra Santos. Se produce, ¿no? El cambio, Adrián. Sí, ahora sí ya vendrá la modificación. Va a salir con el 4 Rudy Camacho. El que ingresa es Kamal Miller con ese número 3. Ojo con Miller, ¿eh? Ha disputado 10 partidos de eliminatoria rumbo a Qatar con Canadá. Es titular indiscutible. Hace cinco meses estuvo aquí en el partido contra México. Ustedes recordarán ese uno por uno que a cómo se sufrió, cómo le costó a la selección mexicana. Y Miller ha sido titularazo en todo ese proceso con Canadá. Sí, desde su llegada con Orlando City es titular con los de la hoja de Mapple que son líderes en ese octagonal. Así que tendrá un central también fuerte y buscando, ¿sí? El equipo contener a una máquina, pero no bajar los brazos para llevar ese gol valioso que ya nos hablaba Marco Cancino. ¿Por dónde se va a acomodar Nacho Rivera? Ahora me cuentas, Tito, porque este jugador es el multitask. Aquí lo ves. Aquí lo ves, aquí lo ves abajo en la pantalla, ¿no? Abajo a la izquierda. Bueno, ahorita se nos perdió, pero entró en la misma posición que el Yagi Martínez como lateral por derecha. Por derecha, perdón, y Miller ocupando el lugar de Camacho, ¿no? Como primer central, podemos decir, entre medio de Waterman y Johnston. Zachary Braut-Gillard mandó el centro. Antes en la cobertura llegó Adrián Aldrete, campeón. Lo recordarán con Chicharito, con Héctor Moreno, con Carlos Vela. En 2005 allá en Perú con esos niños héroes. Ahí estaba Adrián Aldrete, 33 años para el tapatío. Uno de los capitanes que tiene la máquina, saltó así contra el Puebla. Ataca Montreal, el balón por el centro. Ahí en el balcón le pueden pegar. Venía el taconazo entre tres, el este resuelve Cruz Azul. Pero son los canadienses Marco Cancino los que están creciendo en estos últimos minutos, en estos últimos segundos. Y ahí hay sensación de peligro constante. Ahí esa sensación, si bien no con llegadas, porque la realidad es que tampoco hay llegadas, sí hay por lo menos una intención muy clara a diferencia de la primera parte. Y de ahí quizá es donde incremente esa desazón de la gente de Cruz Azul, de tantas opciones que ha tenido la máquina, que esto tendría que estar con mucha más tranquilidad en el marcador. Dos o hasta tres de ventaja, claro. Sí, en la medida que vienen las fallas, el otro equipo se inspira y empieza a creer un poco. Aquí Cone, quien debutó contra Santos como profesional apenas hace tres partidos. Estaba de espaldas al marco, buscaba el taconazo y sobre todo con Jordi Mihailovic que estaba en esa zona. Ataca Montreal con Sorhan. Pasón, corta bien Pablo César, Aguilar y ahora cerrará Rafa Baca. Muy fuerte el balón, sin embargo contiene bien Romero. El punterazo para el ex San Lorenzo y ahí está en corto Nacho Rivero que falla. La cobertura que es buena con Kamal Miller. Hace adelante el recién ingresado que amenazó reventar con la zurda. Prefiere jugar en corto, pero vean a Nacho Rivero como muerde el uruguayo y termina consiguiendo servicio de banda. Sí, Miller decía, yo pensé que se iba a acomodar en lugar de Camacho. No, se acomoda como central por el lado izquierdo y el que recorre es Waterman. Jugar como primer central o como libero, como querramos llamarle. Ahora Pasón lo va a soñar Antuna porque realmente lo ha dejado pagando una y otras veces. Charlie Rodríguez tiene solo al compañero, se ve a Adrián Andrete con el disparo y otra vez. La falló Cruz Azul. Cero y van tres. Cero y van tres en 15 minutos de este segundo tiempo. Estaba solo Adrián Andrete. Tuvo el tiempo Charlie para levantar la cara, para ponerlo. La baja Andrete, no hay excusa Tito. Es una falla Garrafal. Otra más de las tantas que ha tenido Cruz Azul a lo largo del partido. Sobre todo a un futbolista como este que le pega muy bien al esférico. En táctica fija, en táctica dinámica. En esta la recepciona, la controla muy bien, la orienta muy bien para meterle un fierrazo. Después, insisto, le imprime demasiada fuerza al esférico y lo termina volando. Ahora, el equipo de Montreal, Javi, se está llevando un resultado, a pesar de que ha sido muy inferior a Cruz Azul, se está llevando un resultado al momento similar al que se llevó con Santos. De uno a cero. Y allá, el cantar fue otro, totalmente diferente. Y la desesperación que tiene que jugar ahora también a favor o en contra, dependiendo cómo lo quieras ver. Porque Cruz Azul empezamos a ver esa ansiedad. Nos decías, Adrián, que si salieron en el primer tiempo, pues como hoy Express, ¿no? Sabiendo que el marcador podía ser más abultado, pues ahora tendrán que tener la calma, la pausa para encontrar los goles, la contundencia. Y también, Reynoso, con el mensaje que manda desde la banca, Adrián. Sí, la realidad es que Cruz Azul no ha tenido las mismas opciones que tuvo en el primer tiempo. Recuerdo muy peligrosa la de Ángel Romero, ¿no? Ese remate que tuvo dentro del área, pero de ahí en fuera muy poco. Y tampoco tiene tantos revulsivos en el banquillo, ¿no? Entre los lesionados, esa baja que también mencionábamos por parte de Brian Angulo, que fue decisión técnica. Pues tampoco tiene tanta respuesta en la banca, ¿no? Será difícil ver que hoy haga sus cinco movimientos, Juan Reynoso. Porque de esos revulsivos que está acostumbrado a tener, o que por lo menos en Liga constantemente vemos cuatro o cinco opciones muy buenas, hoy en este partido no las tiene. Y el quick no ha sido su mejor entorno. Aquí está el centro, el tanque Morales puede ser otra opción. Y va a mover Romero. Creo que con los once que tiene sobre el terreno de juego tendría que resolverlo. Pero ahí está la resistencia del equipo de Montreal. Y empieza a mover la pelota el equipo de la máquina. Hacia adelante Rivero. El de Cerro Largo, Uruguay. Viene hacia atrás la conexión de Charly con Eric Lira. Para Rivero, el ex solos de Tijuana. Así la pisa. La va llevando pegadita a la raya. Se apoya con Rodríguez. Y ahora a retrasar y a recular. ¿Qué tenemos en la agenda? Tú de N, Marco. Este jueves, Javi, amigo, no se pierdan. Barcelona contra Galatasaray. A las dos cincuenta del este, una cincuenta del centro. Once cincuenta del Pacífico en vivo por un y más. Y tú de N. Ataca Montreal. Va llegando en esta zona. Jordi pide el balón. El centro muy largo. Lo de Lassie. A Pailainen que se lleva además. Se la buchó. Este hombre finlandés que estuvo en la Euro. Poco a poco se va conformando este equipo de Montreal. Recordamos a grandes latinos que han estado en este equipo. Y bueno, tal vez la superestrella a nivel mundial. Didier Drogba. El más sonado Tito Villar. Sí, Marco Dibayo también estuvo. Ya mencionabas. Digo, no es a nivel mundial. Pero el buen momento que tuvo Piatty también. Claro, símbolo de Nacho Piatty. Exactamente. Sobre todo en aquella Conca Champions. En donde terminan siendo subcampeones. Pero sí, sí. Elementos interesantes. También desde el banquillo, ¿no? Entrenadores como Thierry Henry. O sea, entrenadores de nombres. Hablando de nombres, ¿no? De grandes envergaduras. Ahí estuvo el peso de este equipo. Y ahora la misión que tiene Wilfred Nelts y el francés. De mantener en los primeros planos a Montreal. Peleando, sí, a nivel Canadá en cuanto a las copas. Pero buscando llevarlos también a crecer mucho más en la Major League Soccer. Este es el fútbol que despliega Joaquín Torres. Poco ha hecho contacto el número 10, el de Neuquén. La misma tierra de Rubén Zambuesa, ¿eh? Hay muchos hechiceros. Qué bien tratan la pelota. Aquí se equivoca Cruz Azul en la recuperación. Gana terreno Jordi Mihailovic. Hacia adelante. Este futbolista que desde muy jovencito comenzó a desplegar allá en la ciudad de Los Vientos. Era seleccionado nacional desde que tenía prácticamente 16, 17 años. Y bueno, ahora ha ido madurando este número 8 que es uno de los pilares que tiene Montreal para buscar la igualada. Se equivoca Cruz Azul. Santi que no encuentra compañero. Los balones ya no pasan. Ya no pasan por Uriel Antuna. Ya cerró el espacio ahí Tito Montreal. Se la prendieron y tampoco han buscado ese trazo largo. No, y el ingreso de Kamal Miller viene en ese sector, ¿no? Para ajustar el paseo que le están poniendo a Bazón, hablando en el mano a mano con Antuna. Entonces lo mete al número 3 a reforzar ese sector izquierdo por si es rebasado el número 19 como lo ha sido durante todo el partido. Y por detrás del mismo Miller ahí estará Waterman, ¿no? Como último hombre. Vamos contigo, Adrián. Uno de los que se va es Torres, aunque serán tres movimientos. Poco a poco los vamos contando. Bazón también abandona al igual que Joaquín Torres. Sí, a ver las modificaciones. Sale Joaquín Torres, sale Sorjan Bazón que ya estaba amonestado. Los hombres que ingresan con el 23 Keikamara y con el 26 Robert Torkelson. El otro que observo que va a entrar es Matko Mijevich. Y el que va a salir con el 21 es Lassie Lappalainen. Perfecto, ahí está entonces la información de Adrián. Se va Bazón, se va Lappalainen, se va también Torres y el ingreso de los estadounidenses Matko Mijevich. Además de Keikamara y Robert Torkelson. El israelí ahí está tocando la pelota el conjunto de la máquina. Tres cambios manda de golpe Wilfred Nancy. Sabes que ya varios, sobre todo los que salieron, los vi fundidos físicamente. El tema de la altitud de la Ciudad de México, el estar corriendo detrás de la pelota es a veces mucho más cansado. En esa última de Lappalainen lo vi ya literalmente como se dice bofeando. Y ojo con Keikamara que sí tiene la nacionalidad estadounidense, pero es de Sierra Leona. Él juega y tiene un gran camino, un gran andar y es un súper goleador que habrá que tener muy, pero muy cuidado. Bien este servicio, la pelota en la peinada con Escobar. Sí, Kamara que incluso juega en el último partido. Se esperaba la presencia también de Rommel Kioto. Una suspensión en la MLS y lo de Kamara hacia adelante a revolucionar. Aquí estamos viendo las jugadas, esta tajada que fue sensacional la primera. Y bueno, Tito, la falta de contundencia que ha tenido hoy Cruz Azul. Sí, mira, ya van tres. Esta es la cuarta por parte de Antuna. Qué buena recompilación nos hace la gente de producción. La quinta muy clara de Charly. Decíamos que se metía un segundito antes. Antes, perdón, esta última de Adrián Aldrete. Es que esta es la tónica de la noche de Cruz Azul. Son 16 tiros totales de la máquina hasta el momento. ¿Cuántos con dirección de arco? Dos. Ese es el problema de Cruz Azul esta noche. Sí, la falta de contundencia. Tanto se hablaba de la generación de fútbol. El dato que nos compartía Adrián. 14 juegos seguidos anotando. Pero está en deuda también la máquina con esas derrotas en liga. Contra Necaxa, contra Santos, contra Puebla. La gente quiere que su equipo se brinde. Y más allá del maratón celeste, todo lo que esté encima en el calendario. Pues la gente que pagó el boleto en este estadio, Adrián. Los vemos incluso ahora apagados. Ya ni siquiera el grito de Azul Azul que estaba sonando desde el segundo uno. Sí, y por eso Juan Reynoso mete revulsivos, mete gente fresca tratando de ir por todo en este compromiso. A ver, los que van a salir, Charlie Rodríguez con el 19 y Santiago Jiménez con el 29. Los que ingresan con el 5, Luis Abram. Y con el 20, el chileno Iván Morales. ¿Y tú? ¿Por dónde le va a buscar y por dónde ajustaría con el ingreso del tanque y del peruano? No, el tanque es posición por posición. Por Santiago, imagino que el ingreso de Abram abrirá a jugar como lateral por derecho a Escobar. Y Nacho Rivero ahora sí ocupará una posición de volante como interior, imagino, acompañando a Lira y a Bac. La ventaja de tener un tipo como Nacho Rivero. Claro, claro. De lateral derecho, lateral izquierdo, volante recuperación. Ahora jugando, digamos que si no la posición de Charlie, sí jugando ya más adelantado, ¿no? Lo vamos a ver seguramente en el dibujo táctico de Cruz Azul. Y moviéndole con lo poco, porque es una realidad, lo poco que tenía para moverle de medio campo hacia adelante, ya lo hace Rivero. Mira, ya está ubicado como volante por derecha, por izquierda Rivero, y al que tiran atrás de Morales es a Ángel Romero. Ahí estarán trabajando estos dos, Romero y también el ex Colo Colo, este tanque seleccionado chileno. Y Luis Abram, que dejó al Granada de España y que también estará buscando camino a Catar. Juan Máximo Reynoso en la misma posición. Saludos a los peruanos, los chilenos, que también están muy al pendiente de sus compatriotas y sus embajadores en esta Liga de Campeones de la CONCACAF. Ataca Montreal casi 70 minutos de acción. Ahora vamos con la ola de mensajes de la afición que quiere empujar también desde distintos puntos de la Unión Americana. Marco, Tito, los escuchamos. A ver si levanta el equipo. Mario Rafael Montero, saludos también para Chalino Junior desde Nueva Jersey, desde Alabama. La familia García dice que hoy Corazul gana 3 por 0. Vamos viendo, vamos viendo Efraín Sánchez también. Jono Benítez desde Dallas, Texas. Antonio Ramírez, que también un saludo para su hijo. Mi tocallito Marco de 5 años entusiasmado con la máquina y que son azules de toda la vida, Mitito. Tienes más. Sí, el ruso desde Minnesota nos escribe y nos manda saludos. Joel desde Carolina del Norte. José Manuel desde Los Ángeles. Te dejo, Javi. Ya atención que ataca Cruz Azul y esta puede ser, se va a encerrar en el rincón. Nacho Rivero, el uruguayo Camaga viene con el servicio. No, buscaba con la zurda encontrar el espacio. Tenemos córner. Marco Antonio y Gustavo desde Seattle, Washington. Y Berna nos escribe desde San Francisco, California. Gracias a todos por los saludos. Y miren, nos escucharon tanto en esta transmisión que la gente en el Azteca también empieza a hacer lo suyo. Por supuesto, saludos también a todos los canadienses y la gente que está deseosa de que Montreal pueda tomar ventaja. El centro será de Romero. La pelota que viene en este segundo poste. Llegaba Luis Abram. La peinada es defensiva. Movimiento de banda que tendrá la máquina. Le quedan 20 aproximadamente a este partido y la va a mover Eric Lira. Empiezan a dialogar, Adrián. Hay tensión, pero da la sensación de que Cruz Azul está respondiendo y que empezará a generar más peligro. Claro, y es que es un respiro para Cruz Azul el hecho de salir, el hecho de no estar defendiendo todo el tiempo. Y de poder mantener un poquito la posesión del balón. Aquí está la máquina que se mete con Escobar. El servicio retrasado. ¿Quién le pega? ¿Será Rivero o será Aldrete? Llegó en una zona donde no estaba ninguno y luego la falla, la imprecisión. Se está desconectando Cruz Azul. Se está oxidando la máquina en el Estadio Azteca, Marco. Este domingo no te pierdas. Toluca contra Pachucana. 1.55 de este. 12.55 del centro. 10.55 del Pacífico en vivo por Univision y Turén. Primero fue la falta de contundencia. Ahora está haciendo la falta de conexión entre los futbolistas. Tito, le surge, le surge, pues una llegada contundente. Un gol, un disparo y aquí lo intentan. Se van animando. Dicen, bueno, si ya no podemos construir una jugada, desde ahí le voy a pegar Romero la media distancia. Es lo que intenta ahora el paraguayo. Otra vez la desesperación hace que el futbolista le imprima demasiada fuerza al remate. No entiendo por qué le quieren romper la portería a Bresa. Digo, le queda de manera inmejorable porque el tipo se gira, hablando de Romero, y el balón le queda a su merced para romperle la portería. Pero le están metiendo demasiada fuerza y eso hace que no le puedas dar buena dirección al balón, lamentablemente. La ansiedad está teniendo Cruz Azul en este partido y se están acumulando esos días de esos resultados donde al final fueron alcanzados. Así que tiene tiempo Cruz Azul. Queda cortito el resultado pensando en la serie y Montreal hasta el momento, pues la moneda en el aire y haciendo su partido y también con los cambios. Alistair Johnson hacia adelante, el ex Nashville la vuelve a tomar y ahora con un respiro empiezan a circular el balón con Kone. Retrasa Ismael para Kamar Miller. Miller limpiando la casa y abriendo en este costado la salida que tiene ya con Kamarra que no ha tocado la pelota y espera ahí. Precisamente en el balcón es un futbolista que por aire también es muy contundente, lo pueden buscar. Miller prefiere retrasar movimiento de Waterman y ahora Johnson que está abierto. Le cambiaron la marca Javi a Antuna, ¿no? Salió Basón que ya estaba amonestado y que lo sufrió muchísimo el número 7. Ahora entra Torkelson en el sector a contrarrestar al número 7. Y de pronto como que Montreal ya no supo cómo ofender y prefieren aguantar la pelota. Una serie de rebotes, la pelea Antuna. Y se ve una diferencia de cuerpo con Miller que esta podría ser pues un choque, ¿no? Constante entre estos dos en selección. Nos recordaba Adrián la presencia del número 3. Le vino a cambiar el juego, ¿eh? Le vino a cambiar el juego la presencia de este número 3. Ahora será Víctor. Anjama abriendo para Kei Kamara. Se va a colocar ahí en el cofre a ver si encuentra el tesoro. Buena barrida. Lo de Pablo Aguilar es sensacional, Tito. Sí, porque no ha entrado mucho en juego esta noche. Pero en las que participa por lo general se impone. Y después ha buscado mucho esto. Lo que buscó en esta última acción, el trazo largo. Sí, buscando las bandas por lo general. Miller, Vanjama. Montreal entre dos. Retrasa. Y gira el timón y van a optar por la derecha. Cruzando en el epicentro. Atacan los canadienses. La rechifla es del público en el Azteca. Quieren que su equipo sea el que tenga el balón. Los están desesperando, Adrián. Está dosificando el equipo de Montreal. Y también los estragos de la gente se nota en las tribunas. Vean el toque que le está haciendo Montreal. Así como Puebla lo hizo el fin de semana en este mismo estadio. Ahora son los canadienses los que tienen a paso lento metiendo la pelota. Esta puede ser la igualada, el disparo. Y esto es un tiro de esquina. Adrián, están volando las uñas en las tribunas. Sí, la gente está preocupada. Porque además se dejó la oportunidad en el primer tiempo de poder marcar un gol más. Aunque habrá que recordar ese famoso gol de visitante. Y también un uno por cero. No es nada malo como local. Siempre y cuando de visitante vayas, propongas y tratas de hacer por lo menos uno. Y viene el duelo contra Pumas. Así que Cruz Azul estará presionado y cuestionado. Si esto se mantiene así y podría ser peor. Si es que Montreal empata. O podría mejorar si Cruz Azul consigue los goles. Así que vivamos el desenlace. Viene el centro. La pelota quien por aire se impone bien la saga de Cruz Azul. Será Escobar. Nuevo corner, Tito. Sí, Cruz Azul no ha tenido problema en la táctica fija. Que de hecho es la vía que ha tenido el equipo de Montreal para generar peligro. Para estar más cerca de Corona. Pero ha contrarrestado muy bien Cruz Azul ese tipo de acciones. Sobre todo porque tiene mucha gente que va muy bien en el juego. Y Mihailovic lo va a cobrar desde la punta de la derecha. Donde ofende el equipo de Montreal. Aquí es el hombre de las cuatro décadas. El tapatío. JJ Corona. Medallista olímpico en 2012 con el tricolor. Los gritos. Ahí en la saga de Aguilar y también de Escobar. Gana por esta tour el equipo canadiense. Cuidado. Ahí el balón que va a quedar Escobar en el rebote. Cae. Cámara amenazaba con la chilena. No tenía opción. Prefiere retrasar. Y ahora el servicio. Nuevamente Adrián Aldrete se impone el celeste. Y va hacia adelante. El equipo cruza. Azulino puede ser. Puede ser esta para Eric Lira que pone el freno. Y después toca por el centro para Romero. Pero regresa muy bien Montreal. Y vean como limpia la casa. Y va hacia adelante. El equipo visitante está inspirado. Se está motivando. Y empieza a mover con Ismael Cone. Apenas cuatro partidos como profesional. Y salió como un auténtico veterano. Y luego se frustra. Porque el mismo Montreal decide cambiar el rumbo, Tito. Sí, porque el tipo intentaba reconvertir de manera rápida. Y atacar a la defensa de Cruz Azul. Que venía saliendo. No estaba bien parada. Y sus compañeros optan por lo que bien mencionas. Por darle tranquilidad a la misma acción. Y vendrá el centro. Ataca Montreal. Buscan a Camara. Camara la pone con la testa. No encuentra compañero. Marco, hay tensión. Le quedan 13 minutos a este partido. Y las redes no bailan. Es que se parece tanto este cierre de partido a tantas y tantas historias de Cruz Azul. Que entiendo a la gente, a la afición cementera, que se ponga nerviosa, ¿no? Entrando en un terreno en el que a Cruz Azul normalmente termina por cobrarle factura. En no haber tomado pues otra iniciativa. Ventaja de las opciones que ha tenido en el partido. Me parece y me resulta muy corto de momento en uno por cero. Pero Cruz Azul también evidentemente ha sido culpable de que esta ventaja no se haya incrementado. Y se está perdiendo el ánimo. Y vean este tipo de jugadas con la dividida. Ya Montreal está haciendo el equipo que tiene el balón. Que se nota mucho más claro de cómo cerrar el partido. Y no llega ese golpe anímico para la máquina. Esta puede ser de espaldas al marco. Es difícil. Una falta que el árbitro observa a dos metros y dice juegue. Cerca estaba el señor Portsman. Y ahora la silbatina otra vez presente. Y la desesperación, Tito, para cometer la falta. Ahora, Javi, son los mismos trazos que intentó Cruz Azul y que le dieron frutos a Cruz Azul en el primer tiempo. Con la diferencia de que ahora la precisión no es la misma. Los ajustes que hizo defensivamente Montreal también les están funcionando. Y Montreal, perdón, ha empezado a crecer en el partido adelantado líneas. Ya no se juega tan cerca de su portería. Sin generar demasiado peligro. Pero me parece que el equipo canadiense ya lleva el partido a un terreno donde le conviene. Lleva el ritmo. Lleva el ritmo Montreal. Y en esta se salva Baca de una posible amonestación. Adrián, ahí quedó tendido Marco. Sí, lo amonestaron. Ahí está el detalle, ¿sí? Sí, sí, sí. Al final sí amonestan a Rafael Baca. Así es que están cayendo en mucha desesperación. Cruz Azul aquí en la cancha cometiendo infracciones con muchas imprecisiones. Y les puede costar caro, ¿no? Porque además el 1 por 0, insistir, no es tan malo para Cruz Azul. Pero el hecho de que poco a poco vayan siendo amonestados algunos jugadores que regalen faltas en estos minutos finales, sí les puede costar más caro. Sí, tanto Escobar como Baca y del otro lado Basón. Al tiempo que Adrián nos lo confirmaba, José Luis Murillo y toda nuestra producción nos mostraban esa toma donde finalmente sí el de Tuxpan, Michoacán, y con pasado en el San José Airwix, termina siendo amonestado. Ataca Montral. Este es buena, levanta la cara, Michoacán, viene con el centro, el remate de cabeza cerca. Cerca cae Camara, Luis Abraham tuvo que llegar, pero qué manera de complicarse de Cruz Azul. En lo que parecía ser un día tranquilo, una fiesta celeste, otra vez da síntomas de que en los minutos finales se le puede escurrir como agua entre las manos a este equipo de la máquina, que tiene el cobijo de su afición, que en el pronóstico tenía también la posibilidad incluso de pensar en una ventaja de arriba de dos goles. Y un Montreal que tiene dos derrotas en fila en la MLS, le está plantando partido a Cruz Azul y le van a quedar 10 Marco Cancino para este cierre de partido en esta que es la ida. En los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ataca Montral y vienen por la derecha, puede mandar el centro, esperan cuatro. Esperan cuatro futbolistas de Montreal, ahora es Cruz Azul el que se encierra en su propia zona, el que tiene la confianza para hacer este tipo de jugadas y llevarse a Romero y distribuir por esta zona para Víctor. Van Llama se mueve bien Jordi Mihailovic y mantiene la pelota el equipo canadiense Marco. Este viernes Bravo se enfrenta a los rojinegros del Atlas, no te lo pierdas, 9.55 de este, 8.55 del centro, 6.55 del Pacífico en vivo por 2DN. ¿Qué fueron? Más de 30 pases, Tito, ya en esta última la regala el equipo de Montreal, pero increíble cómo hiló 30, 30 toques el equipo de Montreal cuando en el primer tiempo no hacía ni tres. Bueno, pero también muestra que es un equipo que tiene dos caras en el mismo partido, sí hay que atribuirle a los cambios la mejora del equipo visitante, también a lo que ha dejado de hacer Cruz Azul, el nerviosismo que ha manifestado en estos últimos minutos, acompañado de la imprecisión que ya mencionábamos. Uriel Antuna viene con el centro, la pelota que pasa y no puede conectar, no la puede conectar Cruz Azul, otra que se le escapa, otra que tenía la máquina y fue el tanque Iván Morales. Es que se barre y que la pelota le vuelve a quedar atrás, en esa ansiedad que hablábamos, en esa falta de contundencia, tampoco lo puede hacer el ex Colo Colo, pero ahí están las opciones que tiene Juan Reynoso, mandando a sus bomberos, el problema es que aquí el incendio está incrementando, nadie apaga el fuego, la gente está desesperada, algunos con silbatina, otros alentando con el azul azul, pero hay tensión, hay nerviosismo y la posibilidad de que Montreal pueda empatar. Hacia adelante, Vihailovic pone el freno, el servicio de derecha, Rafa va que en esos linderos, cuidado también con los empujones, los penales. En cortito recupera Ángel Romero, el paraguayo que roba la pelota y pegadito ahí en esa zona recibe la infracción, Adrián, se vienen más cambios. Sí, ya los últimos dos cambios por parte de Cruz Azul, opciones ofensivas, va a entrar el Quick Mendoza y también Rodrigo Huescas con el 40, los que salen Ángel Romero y Eric Lira, hay que ver cómo acomoda Juan Reynoso su equipo estos últimos minutos. ¿Cómo lo ves, Tito? ¿Cómo lo ves? Piernas frescas, vamos a ver si el Quick Mendoza puede ofrecer algo diferente a lo que viene ofreciendo en los últimos partidos, aquí lo vemos, ha sido muy pobre su accionar. Caso contrario a lo de Huescas, que dejó buenas sensaciones, me parece Marco, ¿no? El último fin de semana. Sí. Dejó buenas sensaciones, aunque Juan Máximo Reynoso decidió solo darle 45 minutos. Y un Ángel Romero de más a menos, 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 ¿no? Esta noche. Físicamente, ¿no? Se cayó. Se cayó. Se armó mucho. Y no participó, prácticamente no intervino tanto como en otros encuentros donde se había manifestado. Apelando a la cantera, 18 años tiene Rodrigo Huescas, el de Naucalpan de Juárez, campeón de goleo con la sub-15, sub-16. Empezó a llamar la atención y junto con Santiago Jiménez es de los que están teniendo protagonismo, digamos, en este semestre con Cruz Azul. Y por otro lado, el Quick para sacarse la espina, ¿eh? De lo que ha dejado de hacer tanto en Liga como en CONCACAF. Un Quick que contra Forz, bueno, sí, de pronto tuvo síntomas de respuesta, pero es un partido para que se pueda conectar y recuperar un poco a su afición. Así que las cartas están echadas. Y la mueve Montreal, dueños del balón. En los últimos minutos, hacia adelante, la va llevando Kamal Miller. Miller dejó el primero. Miller, ¿qué proyecta? Vendrá el centro, atención. La pide Kamara, también Robert. El israelita le va a venir la pelota. Regresando Miller, abandonó la zona de la central y se convierte en otro peligro si es que van al remate. Y lo van a intentar por la derecha. Y esta será una opción para que meta incluso cuatro posibles ofensores el equipo de Montreal. Cruz Azul ya los espera en su propia zona. La gente desesperada. Con esa música de viento. Adiós al anhelo. Y ahora va hacia adelante Ismael Cone. Incluso reparte tacos. Recupera la pelota Cruz Azul. Falta sobre el tanque. El árbitro dice juegue. Oportunidad para la máquina, Adrián. Quedó tendido el chileno. Increíble, el árbitro dice juegue. No apeló al fair play, ¿eh? Se queja de un manotazo, Iván Morales. Y lo vimos, pero el árbitro dice que adelante. Y viene el centro, mostrarlo. Montreal lo va buscando con Kai Kamara. Y ahora sí, Tito Villa vendrá a córner y lo reclamos al silbante. Y enroque de posiciones otra vez en Cruz Azul. Entra el Quick a jugar como volante por izquierda. Huescas queda como volante por derecha. Nacho Rivero pasa a ocupar la posición de Lira en la contención. Y es Antuna el que pasa a ser socio en el ataque del tanque Morales. Vamos a ver si mejora Cruz Azul con este pool de modificaciones que hace Reynoso en estos últimos minutos. ¿Y saben qué, muchachos? Después de ver la repe, no tiene nada. No, no, no. O sea, sí, sí, sí. Sí hay un contacto, pero es el mismo. Claro. Digo, le pegan en su mano. Y le rebota su propia mano en el rostro. Y luego se queda tirado como no era venido. No es para... No, no, la sobreactuó. Daba la sensación. Así que bien. Bien el árbitro. Hartsman que no cayó en la trampa del chileno. Y ahora ataca Montreal. Esta puede ser la fórmula como aguja en un pajar. ¿Quién hubiera imaginado que ahora Montreal tendría la posibilidad de la igualada después de esa versión gris que vimos en el primer tiempo? Pero aquí están los canadienses empujando hacia adelante el equipo que impacta en la Major League Soccer. Viene el centro, corona que mide. Termina apagando el fuego y revienta con los guantes hacia el costado de la derecha, Víctor. La toma a Van Yama. Y la dejen cortito para que la mueva a Montreal. Otra vez se quejan de un contacto en el rostro. Está Valdrete que después comete la falta. Comete la falta y ahora Cruz Azul está incluso perdiendo la cabeza, Tito. Sí, y es Nacho Rivero al que amonestan. Pero no es el de la falta. No es el de la falta. El de la falta es Aldrete. Es lo que le dice al árbitro. Por eso le dice yo no fui, pero no lo quiere mandar al frente a su compañero que está al lado. Pero Aldrete debe decir, oiga, profe, fui yo. Aquí lo vemos. Ahora, primero me parece que hay un contacto en el rostro sobre Aldrete, que es lo que se queja. Sí, es lo que reclama Aldrete. Y después, como no se la marcan, ahí te voy, ¿no? Ahí le toma las placas y ahora sí te la devuelvo, ¿no? Y le mete un caballazo importante con el codo levantado, exactamente, Javi. Pero mal el árbitro. Ahora, Adrián, bueno, es lo que le está reclamando Rivero y seguramente ahí podrá venir el cambio. Ese profe, profe, yo no. Pero me parece que sí hubo el cambio de tarjeta, ¿eh? Me quedo un poco lejos, pero me parece que sí hubo un cambio ahí en la tarjeta amarilla. Perfecto, ya checaremos en la cédula, ya nos confirma Adrián. Y tendría amarilla para Reynoso. Oh, bueno, pues ahí está, sí, el cambio. Ahí está la de Aldrete, amarilla. Y nada más habrá que saber. No, creo que le hizo a Rivero que no, ¿eh? Le hizo la seña de que la tarjeta no. Después de que se la mostró Aldrete, le dijo a Rivero. Pero pues Rivero sigue reclamando. Le sigue diciendo profe. ¿Va a molestar a Reynoso? A todos. Hay tarjetas para todos esta noche, hija. Bueno, pues cuidado, que esta historia, ¿cuántas veces no la hemos visto? No la llames, mi Javi, no la llames. Te lo pido, por favor. Y lo peor de todo es que ha sido en este mismo estadio. Que no la llames, te dicen. Que ha sido en los últimos tres partidos. Ya tiene algo, Tito. Tiene que cruzar azul y tiene la oportunidad de cambiar su historia, de cambiar la inercia, de ganar la CONCACAF, de ganar la Liga. Lo iban a invitar a cenar, pero con esto se cancela en automático. La MLS está teniendo una gran jornada. Y los canadienses están a la carga. Y si ya lo hicieron con selección, a ver si no lo hacen con los clubes. Y en el centro, la pelota que queda en el área. Y ahí hay falta. Falta, pero empezaron. Empezaron a aparecer esos recuerdos. Tito, qué jugada. Le van a quedar dos minutos. Increíble cómo se ha complicado el juego. El equipo de la máquina y ataca a cruz azul. Y lo intentan por la derecha. En corto, Rodrigo Huescas. El canterán lo retrasa. Y la va a tener Pablo César Aguilar, Marco. Veamos el jugador especial en un momentito más. A ver, ¿un jugador especial en este partido? Uf. Antuna, sin ningún tipo de duda. Bueno, salvo que la producción diga lo contrario. Del lado de Cruz Azul, Urien Lantuna, ¿no? Que es el que marca la diferencia. Bueno, bueno, pero tampoco porque Montreal creció en los últimos minutos. Ya tiene el jugador del partido. Y mira Huescas, Huescas quiere también ponerse la capa de héroe. Y allá va Uriel Lantuna. ¿Cómo de que no? El brujo, el brujo que responde. Y el brujo que le cometen la falta, Marco Cancino. Ahora sí, te escuchamos. Y por supuesto, vamos a ver al jugador especial. Especial presentado por Modelo Especial. Y es evidentemente Uriel Lantuna que tuvo sobre todo una primera parte de ensueño con gol, asistencias que no fueron bien fructificadas por sus compañeros, pero que fue el más peligroso de la máquina. Es él, el jugador especial presentado por Modelo Especial. Y por fin, después de casi 20 minutos, Cruz Azul vuelve a tener una de peligro. Y la gente se levanta y empieza a responder con lo que una afición tiene que entregar. y cobijar a los suyos para que lo busquen. Con Iván Morales y Waderman, ¿eh? ¿Cómo? Hay manotazos dentro del área y ya se estaban violentando bastante. Bueno, pues así que tranquilos todos, les dice el árbitro. El detalle ahí con Adrián que lo ve en primera fila. Y con este quick, Mendoza va a dialogar con el tanque que ya tiene piquete de ojo. Le pide calma a ambos futbolistas. Joel Waterman. Y siguen, ¿eh? Siguen a los empujones. Y viene el centro, la pelota. Pablo César Aguilar reclama penal. Reclama penal, pero el árbitro dice que es córner, que es tiro de esquina. Y este partido, Tito, está calientito en el cierre. Sí, sí, sí. Se han puesto realmente caldeado los ánimos en estos últimos minutos. Hay protestas. Morales seguían los manotazos con Waterman y Aguilar se quejaba de una posible falta en esta última acción. Incluso la gente de Montreal pedía saque de meta porque decía que el último en tocarla había sido el central paraguayo. Y le están diciendo, Adrián, de un posible jalón ahí con Aguilar. Por eso está frenando este córner. Mientras tanto la gente responde con el vamos cruz azul. Sí, es lo que está revisando el árbitro. Por cierto, se agregan cuatro minutos más, pero se está revisando una posible pena máxima. Sí, ahí en la repetición veíamos esa jugada y Rafa Baca desesperado hablando con el árbitro desde el primer tiempo. Rivero, que ya me lo confundieron. Se acerca también Víctor Van Llama a dialogar con toda su experiencia. Pues bueno, el árbitro Partman se le está complicando, Tito. Para mí es penal. En el inicio de la acción hay un jalón claro de camiseta sobre Aguilar. Ya cuando Aguilar está por hacer contacto con el esférico, ya lo había soltado Waterman. Pero para mí es penal. Coincido contigo. Estoy diciendo que es claro el jalón de camiseta, mi Marqui. No te me pongas como... Mira, hasta Marco Cancino y Tito Villa están tan tensos que se acaban de echar una mirada. ¿Qué les digo? Todos de pie en este palco. Y Pablo Aguilar esperando y dice, bueno, la va a marcar o no, profe, para que le mueva. Se agregaron cuatro, ya se perdieron dos. Y no va a haber el monitor, el señor Parchman, que sigue esperando. ¿Qué le dicen desde las alturas? Hay elementos, mi Javi. Es que si... Juegue. Para los del VAR no hubo elementos. No hubo elementos. El jalón estuvo. Increíble. En el inicio de la acción el jalón sobre Aguilar es claro. Y dos minutos perdidos. Y va a atacar Cruz Azul con seis por aire. Viene el centro, la pelota en la peinada. Kei Kamara quedó en el rebote para los celestes o para los canadienses. En esa zona la pelea Uriel Antuna y luego el empujón. El empujón que es grosero. Pide disculpas. Sabe que este tipo de jugadas pueden provocar, Adrián, pues una bronca. De inmediato levanta la mano, reconoce el error, pero creo que esta meritaba también tarjeta. Pero claro, pero claro, Javi. Se olvida completamente del esférico Antuna y va sobre su marcador y le mete un caballazo con manotazo incluido. Esto meritaba tarjeta amarilla, por supuesto. Esto está tenso, Adrián. Sí, la verdad es que cierra muy, muy calientito este compromiso. Y hay mucha molestia. Nacho Rivero era muy claro, decía el jalón era clarísimo como para que se hubiera señalado pena máxima en la última dentro del área. Allá va Rodrigo Huescas proyectando al tanque Iván Morales. Buena cobertura en la saga que ahora limpia de manera sensacional Joel Waterman. Y luego le pisan y comete la falta. Y Cruz Azul está perdiendo la cabeza con el tanque que trae el piquete. Que trae el ojo semimorado y luego qué onda con el árbitro, se le pone de frente. Bueno, estos dos. Es que la trae contra él, ¿eh? Es toda la defensa de Montreal contra Iván Morales. Ahí estaba ahí pegado. Es clarísimo. Dos jalones. Jalón de hombro y camiseta al mismo tiempo. Y esas tomas las tiene el VAR. Sí. Es increíble que no se haya marcado eso. Dos jalones de Waterman. No sé qué tan claros para marcarlos como un contacto o algo que cause que el futbolista no pueda rematar. Acá no tiene que ver si es suficiente o no suficiente. Yo estoy con ustedes, pero quiero entender por qué el VAR entonces no marca el penal. O sea, considera el VAR que es un contacto natural. El medir distancia, el tocar el brazo del oponente. La verdad. Fueron dos jugadas en una. Y luego los minutos no les repuso. Nos los quedó a deber el señor Parchman. Nos quitó dos minutos y esto es una victoria de Cruz Azul. Sí, con una ventaja, pero con un sabor agridulce por la gran cantidad de jugadas que ha fallado la máquina. Increíble. Cruz Azul gana, toma ventaja. Montreal mantiene viva la serie. Es el Estadio Azteca aquí en la Ciudad de México. Primer capítulo de los cuartos de final en la Liga de Campeones con Kaká. La Liga de Campeones con Kaká